y luego iniciamos el siguiente capítulo pero si me gustaría al menos dar una presentación si no bien detallada si como se presenta este tópico de relación múltiple en el texto de New World que hace tiempo se usaba por aquí pero es interesante verlo vamos a considerarlo rápidamente bueno que es lo que vamos a considerar lo que hacemos es el modo de relación lineal múltiple aunque lo ponga aquí lineal lineal múltiple como procedemos con la estimación de mínimos cuadrados mínimos cuadrados ordinarios que decíamos las hipótesis más comunes o estándar para el modo de relación lineal múltiple el teorema de Gauss-Markov que significa como nos ayuda la capacidad respectiva de un modelo una ecuación de relación múltiple de confianza, contrastes de hipótesis y para parámetros bueno para parámetros individuales de regresión como la construcción de confianza y contrastes de hipótesis para cada uno de los coeficientes beta y lo que nos falta un poco discutir que ahorita lo hacemos contrastes en conjunto de parámetros de regresión algo de predicción y lo que mencionamos es al final de la estimación es que los paquetes computacionales son importantes si van a utilizar en la práctica modelos de regresión lineal en particular modelos de regresión múltiple y en general modelos estadísticos que pueden ser no lineales y de otro tipo por ahí tal vez no van a ver en algunas ecuaciones ok bueno permite nada más reconocer la notación que es parte de lo que es importante cómo pueden presentar otros autores cómo pueden presentar estos temas y aquí pues lo que nosotros tenemos es un modelo de regresión lineal múltiple donde estamos diciendo que la esperanza condicionada de y dado que x1 variante de átomo de lo particular x1 minusclar y x2 variante de átomo de lo particular x2 minusclar pues es esa expresión bt0 minusc1 x1 minusc2 x2 que es este esta otra es la cuestión 13.1.1 y la situación es que es una esperanza condicionada como decimos la esperanza del ingreso del trabajador dado que cumple con que tiene cierta edad 20 años por decir y cierta antigüedad de empleo 3 meses lo que sea es para dos variables en general el objetivo será relacionar la variable dependiente y ingreso o salario es una variable dependiente y con k variables independientes aquí son dos k entonces si x1 mayúscula tomador x1 minúscula x2 mayúscula tomador x2 minúscula y así es sucesivamente la relación de la cuestión entre ese punto 1.1 proporciona el valor esperado de la variable dependiente como ahí está que estamos viendo que esta esperanza condicional la esperanza de y otra vez dado que cada una de las variables tuvo un valor particular que ha estado por el minúscula pues realmente es esta función este modelo lineal en los parámetros de las funciones en los betas beta 0 beta 1 x1 beta 2 x2 y esta beta k es k y bueno ya decimos eso estas constantes beta 0 beta 1 beta k determinan la actualidad de la relación son nuestros parámetros como hemos dicho son los que queremos estimar actualmente por intervalo y contestar hipótesis de manera individual o de manera conjunta lo hemos estado haciendo principalmente de manera individual perdón entonces rápidamente decimos que pasa si yo quiero la esperanza condicionada de y dado que todas las variables independientes tomaron el valor de 0 pues sería colocar aquí 0 0 en que simplemente beta 0 reconocer este hecho también otro aspecto importante es este bueno supongamos que en la ecuación 13.1.2 en esta ecuación general una de las variables que sea pero en este caso por ejemplo digamos x1 x1 incrementa su valor de unidad pasando de valer x1 x1 a 0 pasando de valer 20 años a 21 años o no puede ser en el prego puede ser pero bueno simplemente x1 pasa a x1 más 1 mientras ojo por eso está así con esta anotación mientras que el resto de las variables independientes mantiene su valor todos los demás x se mantienen iguales las variables independientes el resto entonces creo que tendríamos pues que la esperanza con esa de y dado que x1 ahora tiene un valor x1 menos que más 1 y todos los demás siguen todo el mismo valor pues te ha dado nuestra ecuación note mi camisa está fijando aquí beta 1 x1 es 1 es 1 y si tomamos la diferencia de esta esperanza condicional de y dado que x1 se incrementa un valor y el resto un conjunto constante menos la esperanza condicional y dado que todas las variables se mantuvieron originales x1 x1 valor y así este xk valor xk valor al tomar resta veríamos que nos queda únicamente beta 1 el coeficiente asociado a x1 beta 1 y si lo podemos hacer para cualquier beta ahora bueno nada más la interpretación aquí de aquí se dice que beta 1 es el cambio esperado de y que resulta de incrementar la variable x1 o lo que sea en una unidad cuando el resto de las variables independientes permanecen constantes todos hay que mencionarlo el cambio esperado de y que resulta cuando se incrementa en una unidad la variable x1 y el resto de las variables independientes permanecen constantes ese sería el beta 1 igual así puede ser para beta 2 beta 3 es decir beta k en general el beta j este j es para beta 1 beta 2 si lo quieran es el cambio esperado la variable dependiente que resulta de incrementar la variable xj una unidad cuando el resto de las variables independientes permanecen constantes entonces ya tenemos el beta j y un nombre que van a encontrar por ahí tal vez no lo lo planteamos pero es común que a las beta j se les llamen coeficientes de regresión parcial ya sabemos que son coeficientes de regresión son los parámetros que vamos a estimar pero en ocasiones se les llama coeficientes de regresión parcial y proporcionan medidas separadas de las influencias de las variables independientes en la variable dependiente cuando el resto de los factores relevantes permanecen constantes cuando el resto de las variables permanecen constantes entonces tenemos los coeficientes de regresión parcial serían del beta j y ya tenemos el modelo de regresión múltiples que estamos considerando ahora en lugar de poner la esperanza condicional pues ponemos el modelo tenemos ya igual a beta 0 más beta 1 x1i más beta 2 x2i así está xk acción i como es un modelo está ínciclo decíamos pues la variatoria tiene que el simólogo considerar al menos una variable aleatoria aquí están la variatoria y es una variatoria que por lo pronto se considera que tiene m de 0 que su esperanza es 0 hasta aquí ya sabemos que se va a suponer que la esperanza es 0 la variante es constante y luego después distribuir normales que son independientes para estructurar todas las inferencias pero hasta este momento únicamente lo que se requiere es que la esperanza de Epsilon i se acerque y luego bueno pues hay que estimar los parámetros de los beta en este momento pues usamos mínimos cuadrados ordinarios y aunque quiero decir ordinarios pues eso es porque más adelante se van a presentar mínimos cuadrados ponderados o mínimos cuadrados en dos etapas y ahí nos vamos diferentes métodos de estimación que se fundamentan todos los mínimos cuadrados para reconocer esto pues tenemos nosotros valores ya no es como introducciones simples tenemos x x y y ahora vamos a tener k variables independientes y la variable dependiente o respuesta esto sería por ejemplo para el trabajador 1 todas las características que estamos considerando con su vamos a suponer que es el ingreso con su ingreso el trabajador 2 se la muestra con 2 las variables que estamos considerando independientes independientes el ingreso y así está el enésimo trabajo en el caso que fuesen viviendas todas las características de viviendas que estamos considerando y el precio de la vivienda 1 la muestra 2 así sucesivamente total bueno ese es nuestro modelo ya lo dijimos y ¿qué pasa? bueno que la estimación de mínimos cuadrados de esos coeficientes de relación parcial que decíamos esos parámetros de 0, beta 1, beta 2 hasta beta k van a ser aquí los números que serían funciones de la muestra que aquí le llaman así A B1 B2 hasta Bk y si uno se llama B0 acá uno hace una relación a unos parámetros que va a estar estimando pero bueno otra vez las estimaciones de mínimos cuadrados de los coeficientes de las letras son los números A B1 B2 hasta Bk para los que la suma de la diferencia del cuadrado es mínima esta que la suma es un código de error se minimiza lo ponen así y dicen bueno si ese es cierto entonces tenemos esta ecuación Y igual a A más beta 1 X1 así hasta Bk XK representa la relación muestral múltiple de Y en X1 que va a ser XK bueno entonces ahí decíamos nosotros ya sabemos cómo se presentan los materiales además que en este texto no dan resultados materiales pero bueno como quiera vamos a conseguir a seguir leyendo esto dice ok ¿cuáles son las hipóteses más comunes en nuestro modelo de la relación múltiple o hipóteses estándar hipóteses que nos interesarían ya tenemos nuestro modelo y entonces tenemos N vectores nuestra muestra aleatoria y desde 1 hasta L y ¿qué hipóteses son las que estamos nosotros considerando el número de relación múltiple y aquí ven claramente dice el número 1 o bien las X son constantes o por el contrario son relaciones aleatorias o sea que se han observado de X1 y X2 y hasta XK independientes de los términos de ROW la opción Y dice en este último caso la inferencia se hace conciencia cuando conocemos que son aleatorias la inferencia es conciencia a que se observaron sus valores pero hay que mantener simplemente que las X son constantes ya sea que dado que eran varias aleatorias tomaron cierto valor particular o bien que son constantes los enfoques dos los términos de error la opción Y el error de nuestro modelo este error pues son varias aleatorias pero así tiene media cero o sea que la esperanza de la opción Y es igual a cero para todo Y es más TN ya sabemos como una aleatoria pues puede tener cualquier media en este caso su media para todas las opciones Y es cero en este modelo dos tres las aleatorias Y tienen la misma varianza aquí la noción es sigma cuadrada E o epsilon para repartirar que proviene de la varianza del error Y no importa cuál es el valor de Y siempre la varianza de Y es sigma cuadrada que por cierto si la esperanza es cero pues rápidamente decimos que la esperanza de la opción Y cuadrado es igual a sigma cuadrada ¿por qué? recordamos la definición de la varianza y cómo podemos encontrar una aleatoria que sería la esperanza en este caso de la opción Y cuadrado menos su media al cuadrado pero su media es cero por eso es que tenemos esta igualdad aquí que va a ser muy útil al estar manejando esperanzas en nuestro modelo lineal este hecho bueno reconocemos entonces como de la varianza y lo que implica en términos de las brazas y el hecho ya en función del hecho de que su media es cero siempre cuatro las varianzas de la teoría Epsilon Y están incorreladas no correlacionadas diríamos nosotros entre sí de tal manera que la esperanza de Epsilon y Epsilon J siempre va a ser igual a cero siempre siempre va a ser igual a cero para todo Y diferente de J obviamente si Y es igual a J tenemos que estar en la esperanza de Epsilon y cuadrada y sea la varianza pero esto nos lleva a que la coordenación es cero varianza es cero cinco y esta es una restricción para que podamos proceder sin problemas con mínimos con los ordinarios no es posible encontrar un conjunto de constantes C0 C1 CK tal que esta combinación lineal es igual a cero para todo Y diferente Dicho de otra manera que el modelo está bien construido y de hecho que no tenemos problemas con los datos porque si se cumple esta condición 5 realmente lo que estaríamos viendo es que nuestra matriz ya viendo lo matricial nuestra matriz X conecta la matriz X que se forma por una columna de unos la siguiente columna de la primera variable la siguiente columna de la segunda variable si está la última columna la última variable bueno esta matriz X es de rango completo por columnas y eso se quiere para que cuando construimos la matriz X transpuesta X exista su inversa y podamos encontrar la solución de las ecuaciones normales que es única eso se está pidiendo ahí sin decir los detalles pero eso es bueno entonces hay un teorema este teorema de Cabo Markov y muchas ocasiones lo van a escuchar por ahí restringiremos nuestra atención a aquellos estimadores que son funciones lineales de las observaciones de Y es decir vamos a restringirnos a estimadores que tienen esta estructura una constante C1 por Y1 más una constante C2 por Y2 y una constante Cn por Yn las 6 son constantes que no dependen de la Y bueno este tipo de estimadores son funciones lineales de la Y ¿qué nos dice este teorema de Cabo Markov si la reversión evolucional múltiples en nuestro modelo que es este y suponemos que disponemos de N vector de observaciones llevo desde 1 y desde 1 hasta N supongamos además que se cumplen las hipótesis de 1 a 5 las que acabamos de leer en la anterior ya se cumple todo esto esto se cumple todo lo que dijimos aquí si esto se cumple ok entonces todos los posibles estimadores de beta 0 beta 1 beta k que son lineales en Y que tienen esta estructura e incisgados los estimadores de mínimos cuadrados es decir a veces las teorías correspondientes a las estimaciones de mínimos cuadrados A B 1 B 2 B k de la sección anterior que decíamos son de varianza mínima lo que estoy diciendo es que si o dentro de los estimadores incisgados que son convenciones lineales de las observaciones los estimadores de mínimos cuadrados tienen varianza mínima entre comillas son los mejores los estimadores de Meli mejor estimador de incisgado y si es más si de 0 de 1 de 2 de 3 décadas son constantes cualesquiera y queremos estimar esta combinación lineal particular de los betas de los coeficientes de nuestro modelo el estimador correspondiente pues es la misma combinación lineal aplicado a los estimadores mínimos cuadrados eso es y tiene mínima varianza otra vez en la clase de todos los estimadores que son lineales de ahí incisgados que son funciones lineales de ahí esta combinación tiene mínima varianza y sin virtud de este teorema en el caso de Markov los estimadores de mínimos cuadrados se dice que son los mejores estimadores lineales incisgados que sea Meli que a veces se encuentran en la literatura son los mejores estimadores lineales incisgados haciendo referencia al teorema de Markov que eso es lo que estaría diciendo este teorema bueno después viene aquí la capacidad expectativa de la ecuación de la regresión múltiple ya tenemos el propósito de la regresión de utilizar variables independientes para explicar el comportamiento de una variable independiente entonces tenemos ya los estimadores mínimos cuadráticos el a b1 b2 que nosotros llamamos beta 0 gorrito beta 1 gorrito beta 0 beta 3 k gorrito y el ei que es simplemente la diferencia entre observador y lo ajustado es una igualdad trivial y entonces se puede escribir de esta manera y observador es igual y ajustado más el residual el ei que es la diferencia entre observador y ajustado y aquí para que quede claro lo que sea y gorrito es toda esta parte para nosotros bueno en el texto que estamos utilizando beta 0 gorrito más beta 1 gorrito x1i más beta 2 gorrito x2i hasta beta xk gorrito xk donde los beta 2 gorritos son los estimadores mínimos cuadráticos del coeficiente del modelo y el ei es residuo residual y entonces reconocer que también podríamos expresar nuestro modelo así ei menos y media será igual el ei ajustado menos y media más ei y estamos restando la media en ambos lados de la igualdad eso es todo lo que estamos haciendo y esto pues para irnos preparando para la descomposición de la suma de cuadrados total que dijimos suma total corregida pero bueno ya de esta igualdad yo elevo el cuadrado en ambos lados de la igualdad y tomo la sumatoria del 1 hasta n del lado izquierdo me queda la sumatoria de igual hasta n este que dijimos tiene su nombre la suma de cuadrados total corregida una vez que leemos al cuadrado introducamos la sumatoria el doble producto es el cero y nos quedaría que es igual esta suma de cuadrados corregida es igual a la suma de dos sumas de cuadrados y ya tenemos los nombres esta suma de cuadrados de regresión la suma de cuadrados residual bueno entonces esa sería una descomposición elemental de las sumas de cuadrados total corregida recuerda que dijimos que tenemos dos sumas de constante sin corregir y supongamos que se ajusta a un modelo de regresión múltiple mediante mínimos cuadrados ordinarios otra vez tenemos observaciones tenemos ya nuestros resultados nuestros estimadores y los pasamos así como y ahí es igual y ahí es igual la suma de cuadrados está corregida el subíndice c es para que la suma de cuadrados está corregida ya sabemos que cada suma de cuadrados tiene asociada a ella un valor que son sus grados de letal que en este caso sería n menos 1 el número de observaciones menos 1 son sus grados de letal la suma de cuadrados de regresión que le llaman aquí ahora se llama suma cuadrados del modelo y la suma de cuadrados del error o residual también tenemos la suma de cuadrados de ella lo relevante de esto es que es general es para cualquier modelo es descomposición de modo de relación lineal múltiple no importa cuántas variables tengamos esa partición se efectúa ok y dice bueno ahí se dice que puede probarse lo que les mencionábamos dice se puede interpretar esto como que tenemos aquí una variabilidad total de la muestra que es esta la suma cuadrada por vida la variabilidad total se descompone como la suma de dos variables una variabilidad explicada por nuestro modelo que es la suma cuadrados de regresión o del modelo que es ella más una suma de cuadrados del error o residual que es una variabilidad no explicada eso es bueno y también cada uno de estos suma cuadrados tiene sus grados de verdad pero bueno ya lo vimos aquí pues está el coeficiente de determinación el r cuadrado dice el coeficiente de determinación r cuadrado de la regresión ajustada se define como la proporción de variabilidad explicada es decir la razón la suma de cuadrados de regresión o del modelo a veces decimos también suma cuadrados de regresión dado beta 0 o suma cuadrados de modelo dado beta 0 entre la suma total corregida o bien pues aquí nada más despejando esa suma cuadrados de regresión pues rápidamente llegaremos a esa expresión despejamos y se ve que el suma cuadrados de regresión es igual a suma total corregida menos la suma cuadrados de error lo colocamos enumerador y nos queda esta expresión que esta es la manera más cómoda pero en total si ya conocemos las sumas de cuadrados si ya se tiene esa descomposición la variedad total de la muestra expresada como función de la variedad explicada y la no explicada pues podemos construir nuestro coeficiente de determinación que este es el coeficiente de determinación sin ajustar y te va a aparecer el coeficiente de determinación ajustado entonces y también rápidamente se observa que se tiene que mover entre el tercer y uno lo puede ser negativo son dos sumas de cuadrados lo puede ser negativo y la suma cuadrados de regresión al mucho sería igual a la suma cuadrados de la fría entonces su valor máximo que voy a tomar sería uno eso es cuando la suma cuadrada de error es cero en un caso extremo pero bueno veamos dónde se mueve lo que decíamos mientras más cercano a uno pues mejor nuestro modelo porque la prioridad explicada por nuestro modelo es grande si es que se acarga a uno ya lo he explicado es pequeño bueno es parte de la interpretación cuando estamos nosotros consideramos nuestro modelo ya y los supuestos que hicimos de nuestro modelo de reducción en el múltiple que la varianza del error será la misma que la varianza sin importar cuál era el valor de si la varianza de reducción y era sismo cuadrada o sismo cuadrada en este caso pues decíamos que estamos en un estimador bueno pues por ahí lo mostramos y el texto se justificó que la varianza del error se puede estimar que le ponen s cuadrada para diferenciar las otras varianzas que es la razón suma de cuadrados del error o residual entre sus grados de libertad hace un momento yo decía todas las sumas de cuadrados tienen un número hacia ellas que son sus grados de libertad en este caso los grados de libertad de error serían n menos k menos 1 recuerden casi el número de variedades que tenemos en este modelo en el texto que estamos viendo tiene n paréntesis k más 1 pero pueden dejar así total es el cuadrado medio de los dos nuestro estimador desesgado ya controlamos la estimación del valor numérico muy bien entonces ya tenemos al menos un estimador para cada uno de los parámetros de nuestro modelo de regresión lineal múltiple aquí viene nuestra definición del coeficiente de determinación ajustado que como ya se vio y ahorita que avancemos con los campos adicionales pues va a aparecer por todos lados cuando hagamos el análisis con un paquete computacional va a aparecer el coeficiente de determinación sin ajustar el coeficiente de determinación sin ajustar este el coeficiente de determinación ajustado el coeficiente de determinación ajustado o corregido que a veces le llaman así a veces la alteración cambia r media cuadrado r cuadrado ajustado r cuadrado ajusto bueno todos los nombres que tiene y simplemente se ajusta por los grados de libertad tenemos 3 ojo aquí el coeficiente de determinación ajustado sería 1 menos la razón suma de error suma de corregido el coeficiente de determinación ajustado sería 1 menos la suma de corregido entre sus grados de libertad sobre la suma de corregido entre sus grados de libertad y por eso a veces se dice coeficiente de determinación ajustado por sus grados de libertad o por los grados de libertad del modelo bueno pero recuerden entonces tenemos dos coeficientes de determinación sin ajustar y ajustado y la pregunta sería ¿por qué necesitamos el ajustado? bueno porque a veces estamos comparando modelos con diferentes números de variables tenemos comparados que la comparación sea válida y nos basamos en el coeficiente de determinación ajustado uno puede tener muchas variables cada puede ser grande y el otro puede tener pocas variables cada es pequeño pues lo correcto es hacer la comparación entre los coeficientes de determinación ajustados bueno esto lo vamos a dejar para pronto después perdón lo podemos ver pero aquí está otra vez esta parte esta es simple la corregación múltiple que así lo van a encontrar ustedes si miramos el problema desde el punto de vista de explicar o puede decir la variable dependiente que tenemos en la muestra yi que sea la que sea mediante la correspondiente predicción yi ajustado predicción la corregación muestral entre estas dos variables yi y el yi ajustado se suele llamar coeficiente de correlación múltiple eso se encuentra por ahí esa correlación entre yi y ajustado se le conoce como coeficiente de correlación múltiple y recuerden no tiene por qué ser una correlación simple puede ser 2, 3 o más variables siempre vamos a poder tener los valores observados y los valores ajustados por nuestro modelo bueno a la correlación muestral entre ellos se le conoce como el coeficiente de correlación muestral por supuesto proporciona la medida de la fuerza de la relación entre las variables dependiente y sus predicciones a partir de un modelo de relación muestral que estamos proponiendo nosotros noten esto que sabe que van a estar muestral de hecho el coeficiente de correlación múltiple es simplemente la raíz cuadrada positiva del coeficiente de determinación si ya tiene usted el coeficiente de determinación ojo sin ajustar el coeficiente de determinación tomamos la raíz cuadrada y lo que resulta es el coeficiente de correlación múltiple para cualquier modelo de correlación lineal ok bueno para reconocer este nombrecito coeficiente de correlación múltiple lo que significa así vamos a ver aquí miren ya lo vimos pero más con esta notación donde dicen los paquetes informáticos de correlación que cuidan de forma automática estimaciones incisgadas de la varianza estimada de beta por otro se llama beta 0 bonito que sea este s cuadrado la varianza estimada de beta 1 bonito que sea s cuadrado de 1 o sea en este caso por lo que pusimos s cuadrado de beta 1 bonito por otra notación ahí sería s cuadrado de beta 2 bonito y así hace s cuadrado de beta sub k bonito que es la varianza estimada de beta sub k bonito y dice que en los paquetes informáticos los paquetes computacionales rápidamente no van a ser resultados y es por eso que ellos no o en este texto no ven el enfoque matricial en este momento simplemente dicen vamos a obtener esos dos y vamos a confiar que están bien calculados y procederemos ok en realidad es más usual calcular raíz cuadrada de estas cantidades estas es decir razones típicas o estimadas o errores estándar errores estándar que son raíz cuadrada de todos estos ok y por qué pues porque aquí se van a necesitar y lo ya lo sabíamos al calcular nuestros estadísticos para contraste de hipótesis aquí están este es el valor estándar para el beta sub nosotros pero está para colocar unos detrás de nuestro coeficiente lo que requerimos en nuestro estadístico cuando dicen sea el modelo de relación poblacional ahí está el modelo de relación múltiple y sea A B1 B2 BK las estimaciones de mínimos cuadrados de los parámetros de la resolución o sea el beta 0 boleto beta 1 boleto está en este parámetro para nosotros y ese A ese B1 B2 se descansa las estimaciones de las adhesiones típicas de los estimadores de mínimos cuadrados a través cuadrados positivos de esas cantidades entonces se cumple las hipótesis 1.5 lo que dijimos hace un momento de la situación 13.3 y los términos de error se distribuyen según la normal aquí está se requería el supuesto de normalidad aparte de todo aquello si usted recuerda esas hipótesis supuestos que estamos viendo para nada dijimos normalidad pero ahora sí como vamos a ver inferencia necesitamos normalidad los términos de error se estudian según la normal las variaciones de las actores que corresponden a estas T y la opción aquí que ponen T sub A es el estético de T asociado al beta 0 y el T de I asociado a BTI si estuviese una T de Student ya sabemos que la institución T de Student pues depende nada más de un parámetro que son sus grados de libertad y ahí está con cuántos grados de libertad sería N menos el número de parámetros N que se llama en la muestra nuestro número de parámetros que es K menos 1 N menos K menos 1 son los grados de libertad asociados a estas T y se utilizan para contrastar hipótesis y para la construcción de intervalos de confianza entonces aquí directamente dicen bueno intervalos de confianza para coeficiente de regresión parcial los beta J que decíamos aquí le cambió a beta I pero es relevante y si los errores de la relación poblacional se estudian según una normal otra vez en partición de ese hecho y las hipótesis de 1 a 5 de la sesión 3 a 7 se cumplen entonces los intervalos de confianza de 100 1 menos alfa para los coeficientes de regresión parcial beta I tiene esa estructura ya lo hemos visto el límite inferior la estimación puntual menos T N menos K menos 1 alfa sobre 2 S de beta I y el límite superior de I o el beta un gordo de I para otros más T N menos 1 menos K o N menos K menos 1 como está aquí con alfa sobre 2 S de I bueno y ya sabemos que es que es este número aquí el valor de la distribución de estudio con N que me deja a la derecha que es lo que está diciendo aquí ok rápidamente dar los resultados y aquí pues como vemos para tener la los estudios de confianza o los testigos de prueba que es lo que requiere las estimaciones mínimo cuadráticas de los coeficientes del modelo estas y los errores estándar estos ok y aparte pues el supuesto normalidad y todo lo que hemos dicho ahora los contrastes de hipótesis que también ya conocemos para contrastar cualquiera de las hipótesis 1 ya sea que el BTI sobre el BTI sub 0 que es un valor muy conocido ya decíamos o que sea menor o que sea bueno que sea menor o igual y enfatizando lo que también habíamos mencionado anteriormente que lo importante es que la hipótesis 1 tenga la igualdad ya puede ser BTI igual a BTI sub 0 o BTI diminuido que es BTI sub 0 la alternativa que sea mayor que que BTI sea mayor que esta constante BTI pues vamos a rechar poder grande de nuestro césico programa si este valor de T es grande y que sea grande pues que sea mayor de un valor crítico que se obtiene de la decisión de la decisión del césico de T de un estudiante con N menos calma y que me dejo una S de esa alta es el caso uno ya son tres casos en general el otro caso sería para contestar con la hipótesis ya sea que el BTI es igual a BTI sub 0 o bien ojo que BTI es mayor o igual que BTI sub 0 como hacíamos la alternativa que lo niega diciendo que ese coeficiente BTI es menor que BTI sub 0 que sea constante vamos a rechazar poderes pequeños que es pequeños pues si es menor que menos T N menos K menos 1 alfa y para la bilateral pues si es pequeño o es grande para el próximo BTI es igual a BTI sub 0 la alternativa que es 1 es cierto que BTI es diferente la relación de rechazar si el valor de T es grande es pequeño que es grande pues mayor que T N menos K menos 1 alfa sobre 2 que es pequeño menor que menos T N menos K más 1 alfa sobre 2 ya lo habíamos visto pero ahí está esto todavía no lo vemos que es donde nos quedamos pero interesante bueno ahí lo ponen así probamos una parte lo vimos pero no todo completo entonces vamos a regresar aquí realmente esta partida así es con una F recordar un contraste sobre todos los parámetros del modo de relación si tenemos nuestro modo de relación y supongamos la hipótesis de que todos los coeficientes son igual a 0 a excepción de beta 0 esa es la hipótesis nulada que es la hipótesis de que beta 1 es igual a beta 0 así esta beta K igual a 0 contra la alternativa que eso no es cierto que al menos al menos unos betas es diferente 0 ya han visto que podemos usar este 5F de la tabla de análisis de varianza que es la razón de dos cuadrados medios entonces es lo que se resume así aquí y se con una desinocación alfa esta prueba se basa en la decisión de rechazar la hipótesis nulada si esta cantidad que es la f calculada que es la razón del cuadrado medio cuadrado medio de relación vamos a llamar así cuadrado medio de relación dado de 0 aunque no hay que siempre va a tener K gradualidad recuerden que en nuestro modelo aquí está tenemos K más 1 coeficiente estamos cuidados a las variables independientes esta es la suma de cuadrados de relación dado de 0 entre su velocidad que es el cuadrado medio de relación de la velocidad entre el cuadrado medio de error y este estadístico es una F bueno si esa F es grande se rechaza esta hipótesis ¿qué quiere decir que sea grande? que sea mayor que una F tabulada una F tabulada con cuántos grados de velocidad en el numerador K cuántos grados de velocidad en el numerador los de la ciudad N más K más 1 y aún no hay significancia es decir que es aquel valor de la distribución F con K grados de libertad en el numerador N menos K es un grado de libertad en el denominador que me deje un área hacia la derecha alfa ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? este F es el número tal que este es el punto de corte y sería nuestra prueba también alfa bueno eso es para el contraste de SIGPOT en general pero donde estábamos fue que hay situaciones en donde queremos un subconjunto y ustedes lo van a ver por ahí con cierta frecuencia en modelos econométricos entonces en general vamos a regresar a nuestro texto es este una prueba para el contraste de que beta g más 1 es igual a beta g más 2 es igual a 0 que un subconjunto de nuestros coeficientes del modelo que ahora vamos a llamar modelo completo es igual a 0 y es muy común que eso se presente por ahí en la práctica bueno ¿cómo procedemos? bueno vamos a ver que vamos a llegar otra vez a un estadístico F una razón de dos cuadrados medios iba a tener una institución F y vamos a poder contrastar esa hipótesis en general aquí el enfoque que se hace es considerar el modelo completo y el modelo reducido entonces vamos a ver la presentación de los autores de nuestro texto al buscar un estadístico de prueba razonable interactivo para probar una hipótesis relacionada con un conjunto de parámetros de modelos y vamos a la consideración de la suma de cuadrados de las lecciones que nosotros suponga por ejemplo que debemos ajustar un modelo que es solamente un subconjunto de las variables independientes en consideración esto es ajustar un modelo reducido entonces ojo como rápidamente nos aparece un modelo que llaman modelo R que es el modelo reducido y la pregunta siempre sería ¿cómo surge ese modelo reducido? bueno surge de que hay un modelo completo que ellos llaman modelo C que es este el original este es el modelo original contiene todas las K variables independientes beta 0 más beta 1 x1 más beta 2 x2 hasta beta sub k xk este es el modelo completo va a existir una hipótesis que es esta es la hipótesis la hipótesis dice que este es un conjunto de coeficientes igual a 0 bueno ese subconjunto lo introducimos en nuestro modelo completo y resulta nuestro modelo reducido por eso es que nuestro modelo reducido aquí es que y es igual a beta 0 más beta 1 x1 más beta 2 y 2 así hasta beta g xg más epsilon considerando que es cierta la hipótesis nula la hipótesis nula se introduce en el modelo completo y nos genera el modelo reducido pero en este enfoque están los autores aquí pues siempre para encontrarse este tipo de hipótesis en nuestro conjunto de los coeficientes del modelo vamos a proceder a analizar dos modelos un modelo que llamamos modelo completo y otro modelo que llamamos modelo reducido pero son modelos de regresión línea múltiple bueno modelos de regresión lineal tal vez el reducido puede ser simple pero son modelos de regresión lineal entonces ya sabemos cómo hacerlo ajustarlos por mínimos cuadrados ordinarios llegar a la partición de las sumas de cuadrados total corregida tener la suma de cuadrados del modelo para ambos modelo reducido y modelo completo y tener la suma de cuadrados del error del modelo completo del modelo reducido y con eso vamos a construir nuestro estadístico F ok vale entonces una vez más suponga por ejemplo que debemos ajustar un modelo que compone solo un subconjunto de las redes independientes en conservación esto es ajustar un modelo reducido de la forma y aquí está a los datos que luego debemos calcular la suma de cuadrados de las dimensiones entre los valores usados y los fuentes de cuadrados y es decir la suma de cuadrados del error del reducido y aquí si ponen R porque es la suma de cuadrados del error del modelo reducido lo podemos hacer habiendo hecho esto podemos ajustar el modelo lineal con todas las variables independientes propuestas presentes al modelo completo y realmente lo primero que se hace es ajustar el modelo completo pero bueno es relevante hay que tener el ajuste de los dos entonces este es nuestro modelo completo hay que tenerlo claro todas las variables independientes incluidas y le calculamos suma de cuadrados le vamos a llamar suma de cuadrados del modelo completo SSEC en la notación de nuestro texto y se observa que el modelo completo contiene todos los términos del modelo reducido que es el modelo R más los términos extra XG más 1 que es este que se va a estar este coeficiente XG más 2 que se va a estar este coeficiente así está XK o sea el coeficiente de XK y que en nuestra opción pues por necesidad el subíndice K tendría que ser medio que G si X G más 1 XG más 2 XK contribuye con una cantidad importante de información para la predicción de Y que no esté contenida en las variables X1 hasta XG esto es al menos uno de los parámetros difiere de 0 esto es beta G más 1 beta G más 2 entre K ¿cuál sería la relación entre ambas sumas de cuadrados la suma de codos de error del modelo reducido y la suma de codos del modelo completo bueno intuitivamente vemos que si ese conjunto de variables XG más 1 son variables que aportan información importante el modelo completo debe predecir con un error de predicción menor que el modelo reducido porque ya estamos quitando al considerado de reducido si es que son importantes entonces bueno por lo tanto la suma de codos del modelo completo debe ser menor como debe ser mejor el modelo completo debe tener una suma de codos de error más pequeña mucho más pequeña que la suma de codos del modelo reducido cuanto mayor sea la diferencia entre esta suma de codos de error o sea entre mayor sea esta cantidad la suma de codos de reducido más fuerte más fuerte será la evidencia para apoyar la hipótesis alternativa de que ese subconjunto de X de variables independientes contribuye con información para la predicción de nuestra variable dependiente Y y entonces rechazaríamos la hipótesis nula bueno con esta diferencia es grande la disminución en la suma de codos de las decisiones recibe el nombre de suma de codos asociada con las variables XG más 1 XG más 2 ajustada por ahí se para pero por las variables X1, X2, XG simplemente el nombre que sea suma de codos de ese subconjunto de variables indicamos que ahora es grande esta diferencia nos llevan a rechazar la hipótesis nula pero hay que construir el estadístico de prueba que es grande que tan grande es grande bueno crearemos un estadístico de prueba que es una función de esa diferencia de suma de codos de los errores noten ustedes aquí estamos utilizando la diferencia de suma de codos de errores de dos modelos el modelo reducido y el modelo completo ok y tenemos que conocer la distribución de ese estadístico de prueba bajo el punto de una cierta entonces aquí lo único que se hace es esto ver los resultados que nos llevan a justificar la construcción de nuestro estadístico F que decimos ahorita la razón de dos cuadrados medios si para obtener ese estadístico de prueba supongamos que la hipótesis no es verdadera supongamos que el punto de una cierta y luego examinamos las cantidades que hemos calculado en particular observamos que pues esta es una igualdad trivial ¿verdad? porque la suma de codos del error de modo reducido es igual a la suma de codos del error reducido más la suma de codos del completo menos la suma de codos del error completo es obvio no es igualdad trivial pero ya aparece esta cantidad que es esta diferencia suma de codos del error reducido menos suma de codos del error del completo de modo completo ok bueno otras palabras como indicamos en la figura 11.8 hemos dividido la suma de codos del error del modelo reducido en dos partes es decir la suma de codos del error del modelo reducido en dos partes una suma de codos del error del modelo completo y una diferencia en suma de codos del error del reducido menos el completo ok dice aunque omitimos la prueba se omite ¿verdad? pero es cierto es cierto de que si la hipótesis es verdadera entonces la suma de codos del error reducido entre sigma cuadrada que es la variante del error es una g cuadrada que aquí le llaman g cuadrada 3 la suma de codos del error del modelo completo entre sigma cuadrada es otra g cuadrada que le llaman g cuadrada 2 y la diferencia de suma de codos del error del modelo reducido más un cuadrado completo entre sigma cuadrada también es una g cuadrada todos ellos son como g cuadradas con cuántos de g cuadrada obviamente pues van cambiando ¿verdad? la primera g cuadrada tiene n menos para decir g más un grado de tal porque aquí g es un cuadrado de modos reducidos la segunda de completo ya sabemos su grado de tal son n menos k más 1 el último que llama x1 pues la diferencia entre ambos sería k menos g k es el número de variables que tiene el modelo completo g es el número de variables que tiene el modelo reducido no estamos considerando el beta 0 o sea la columna de unos en nuestra matriz de diseño pues k menos g pero es fácil de recordar k menos g sean los grados de tal o sea esta g cuadrada y entonces como estamos ya rápidamente viendo resultados también podemos demostrar justificar que la g cuadrada 2 y la g cuadrada 1 son independientes entonces vamos a tomar la razón de 2 y cuadradas independientes cada uno entre su grado de tal la g cuadrada 1 entre su grado de tal que dijimos k menos g sobre la g cuadrada 2 entre su grado de tal que dijimos es n menos pentez k más 1 entonces tenemos nosotros se ha sustituido lo que es cada uno obviamente al tomar la razón sigma cuadrada va a aparecer el número 2 sigma cuadrada va a aparecer el número 2 se elimina y lo que nos queda en el número 2 es la diferencia de su grado de tal de los errores la suma de tal del número 2 entre su grado de tal que se cambia que es el cuadrado medio a veces conoces como cuadrado medio de la hipótesis ¿cuál hipótesis? esta hipótesis entonces aquí tenemos de hecho esta también se llama suma de cuadrados de la hipótesis esta diferencia de la suma de la hipótesis esta la suma de la hipótesis ¿cuál hipótesis? esta hipótesis que este es un conjunto igual a cero bueno decía esta es la suma de cuadrados de la hipótesis este también se llama los grados de tal de la hipótesis todo completo el número 2 se llama el cuadrado medio de la hipótesis y si observamos el denominador es una cantidad que ya conocíamos porque la suma de cuadrados de la hipótesis es un modelo completo entre su grado de tal y es el cuadrado medio del error ojo del modelo completo porque aquí tenemos dos modelos el reducido y el completo bueno en el denominador siempre nos trae en el denominador en nuestra f siempre tenemos el cuadrado medio del error del modelo completo y en el denominador tendremos el cuadrado medio de la hipótesis que estamos considerando que se forma por la razón de una suma de cuadrados de la hipótesis entre los grados de tal de la hipótesis se conocen y ya dicen si la hipótesis no es cierta o sea si beta g más 1 es igual a beta g más 2 es igual a cero si esta es cierta es verdadera entonces este es este que es una distribución f con cuántos grados de tal del menor v1 que sea k menos g y cuántos grados de tal del menor que digamos v2 sea n menos para decir k más 1 o sea los grados del denominador siempre serán los grados del error del modelo completo bueno entonces ya hemos dicho que valores grandes de esa diferencia de suma de cuadrados que yo dije que se le llama suma de cuadrados de la hipótesis nos llevan a rechazar la hipótesis entonces valores grandes de f favorecen la rechaza la hipótesis si decíamos una prueba de error tipo 1 igual a alfa se dice que cuando la f calculada sea mayor que la f tabulada con alfa se nos daría la región de rechazo o se rechazaría la hipótesis este punto de corte es el que se llama f alfa este f alfa es el valor de la distribución f con v1 grados que se encarga en el denominador v2 grados en el denominador que me dejó una deselecha alfa bueno viene un pequeño ejemplo y vamos a estar utilizando esta técnica que se llama la técnica del modelo completo y modelo reducido por razones obvias ¿verdad? porque todo esto se fundamentó en ajustar los modelos y lo estamos haciendo así porque es lo que sabemos hacer hasta este momento sabemos ajustar modelos de regresión genial entonces dice aquí el ejemplo 12.18 los datos del ejemplo 12.13 propusen suficiente evidencia para indicar que el modelo de segundo orden y aquí no lo no recuerdan ese modelo de segundo orden aporta información para la reproducción de Y esto es prueba la hipótesis de que beta 1 es igual a beta 2 y es igual a cero en la manera simultánea estos dos coeficientes en la manera de cero si esto es cierto pues entonces diríamos que el modelo de segundo orden no es adecuado en este caso pero bueno es que no se adecuase la alternativa pues lo va a negar y que es al menos uno de los parámetros los beta beta 1 beta 2 difiere de cero ya sea beta 1 diferente de cero o beta 2 diferente de cero o ambos pero no lo niega que no es cierto que el máximo tiene beta 1 igual a beta 2 que beta 1 igual a beta 2 igual a beta 0 nos piden que se use un alpha 0.5 de la significancia y que obtengamos el valor de p de la significancia alcanzado muy bien entonces procedemos aquí bueno dice para el modelo completo determinamos el ejemplo 11.15 cuáles son las sumas de cuadros del modelo completo y eso ya lo tenemos por ahí ya se ajustó este modelo ya se ajustó en el ejemplo 11.15 y ya vimos cuáles son las sumas de cuadros del error del modelo completo punto 403 ahora como se desea contrastar esta hipótesis de que beta 1 es igual a beta 2 igual a 0 pues creamos el modelo reducido como decíamos introducimos la hipótesis nula al modelo completo y creamos el modelo reducido y es obvio lo que resulta aquí y es igual a 0 más eso es todo es nuestro modelo reducido al querer contrastar esta hipótesis y lo podemos hacer matricialmente o lo podemos hacer sin matriz pero aquí lo se hace matricialmente y bueno nuestro vector y lo recordamos 00113 que viene diciendo que hemos estado analizando varias ecuaciones este conjunto de datos son 5 observaciones nada más nuestra matriz X ahora presentamos de forma por la columna de unos X0 que no lo colocó pero bueno y luego procedemos obtenemos X tras puesta X que nos deberían escalar que es 5 su inversa 1 sobre 5 por lo tanto el beta gorrito que ya sabemos que es X tras puesta X inversa X tras puesta X como X tras puesta X inversa es 1 sobre 5 y X tras puesta X las sumatorias de Y pues si recordamos aquí lo tenemos las sumatorias de Y sería simplemente las sumatorias de los elementos de esta columna y sería 5 5 entre 5 igual a 1 y sería el beta gorrito realmente el beta 0 gorrito y medio la suma acabo de modo reducido aquí la situación es un poquito desafortunada porque yo hubiese enfatizado el hecho de que estamos trabajando con modo reducido entonces yo pondría aquí si bien es cierto el vector de observaciones no cambia si cambia la matriz diseño del modelo y hubiese puesto X subíndice R para reducido y aquí tendría X tras puesta R XR etc no lo hacen los autores pero bueno mantener siempre presente de que si el asumador de ordenador reducido pues será el modelo o la matriz X hacia ese modelo y el beta también aquí también lo he colocado beta gorrito R reducido bueno entendiendo eso y recordando los resultados matriciales pues sería Y tras puesta Y la sumatoria Y cuadrado y este beta gorrito otra respuesta que se apuesta Y pues el beta gorrito es uno y aquí lo estábamos usando y el que se apuesta Y pues sería la sumatoria de Y pero bueno aquí lo lo que hace realmente lo hace en general y lo voy a sustituir esta es la suma de cuadrados por Y cada uno se le da al cuadrado y sumado que sería 0 cuadrado más 0 cuadrado más 1 cuadrado más 1 cuadrado más 3 cuadrado y obviamente pues nos da este 11 menos y como decíamos Y media aquí en este caso fue uno pero bueno Y media por que se apuesta Y que es la sumatoria de Y y lo podemos colocar así como Y media de la sumatoria de Y entre N por la sumatoria de Y por la sumatoria de Y sumatoria de Y cuadrado entre N y en general aunque ustedes para este caso donde ustedes hemos rocido tenemos que la sumatoria de igual hasta N de Y cuadrado menos 1 entre N la sumatoria de Y sumatoria hasta N de Y cuadrado es un poquito extraño que acá nos estudia N 5 y aquí sí y aquí también pero bueno ok entonces los valores pues como decíamos nos da simplemente 11 menos 5 y es 6 es la suma del error del modelo reducido ahora sí vamos a formar nuestro estadístico reconociendo en nuestro modelo completo pues K vale 2 K vale 2 K vale 2 y en el modelo reducido pues G vale 0 porque no tenemos ninguna otra variable adicional a beta 0 que sea la media una X por lo tanto pues K menos G que es 2 bueno esto para qué para recordar el estadístico de prueba que es que la diferencia en sumas de cuadrados es un cuadrado de error de modo reducido y es un cuadrado de modo completo y dijimos reducido es 6 el completo tomamos del ejemplo anterior que es el punto 463 entre el subredor de tal que en este caso van a ser 2 y lo que resulta aquí es el cuadrado medio de la hipótesis y entre el medio del cuadrado medio de error de modo completo suma cuadrados de error de modo completo en su subredor de tal que n vale 5 menos 3 y las operaciones es el valor nuestra jefe calculada es 11.959 y como dicen que usamos un apel punto 5 pues vamos entonces a encontrar el valor calculado cuando tenemos 2 grados de tal numerador cuando tenemos 2 grados de tal numerador y que me deje una derecha de punto 5 y ese valor va a ser 19 en nuestras tablas o en Excel y lo que se observa pues es que la efe calculada que es 11.959 no es mayor que 19 no se encuentra en la región del rechazo por lo tanto pues no se rechaza la hipótesis de que de manera simultánea beta 1 sea igual a beta 2 igual a 0 o sea que no hay suficiente evidencia para indicar que el modelo de segundo orden aporta información para la previsión de y si vamos a obtener el valor de p el p valio el nivel de significancia alcanzado que viene aquí observado pues si sea una pura la pura que se le está descortando se lo observado uno más extremo con el punto de una cierta y lo hemos dicho de esta pura de que la efe sea mayor que la efe calculada podemos ir a aproximar con estas tablas y llegaremos a que ese valor de p es mayor que 0.05 pero menor que 0.10 si usamos el excel o algún paquete emocional encontramos exactamente esa probabilidad y ese valor de p sea 0.07 7.17 y bueno voy a hacer la discusión que podría pero si está hablando a 0.05 no se rechaza la hipotesis ok que ese sería un caso y luego viene creacionando esta técnica de modo completo con lo que reporta automáticamente los paquetes computacionales del contraste de hipotesis simultáneo de que todos los coeficientes sin incluir el beta 0 sean iguales a 0 en el modo de reacción múltiple y vamos a ver por qué hay que tener cuidado porque aquí hay una igualdad esta es general y esta es particular para cuando estamos contrastando esa hipotesis ok entonces es interesante esto hay que tener cuidado si considera la situación donde hemos ajustado un modelo con k variables independientes y deseamos probar la hipotesis de que de manera simultánea todos los coeficientes son iguales a 0 sin incluir el beta 0 o sea que beta 1 es igual a beta 2 y así está beta k es igual a 0 ok es decir ninguna de las variables independientes del modelo contribuye con información importante para la proyección de y si no se rechace hipotesis ese modelo no explica esta variable independiente de y ninguna de estas variables como considera las x en caso que se rechace así diríamos al menos una aporta información importante para la proyección es significativo es importante mantener nuestro modelo bueno reducido y eso es lo que hicimos en este ejercicio o ejemplo 12.18 donde aparece siempre que esta sea la hipotesis en general ese sea nuestro modelo reducido siempre pero en este caso nada más tengan cuidado ese modelo reducido y entonces en este caso y otra vez insisto en este caso donde g vale 0 la suma de cost del error del modelo reducido siempre va a ser S-Y-Y que es la suma de cuadros total corregida y otra vez si se vea el ejemplo de 11.18 y por lo tanto una prueba de la hipotesis una de que todos son iguales a 0 sin que es iguales a 0 pues dado por el estadístico general que dijimos esta suma de cuadros del hipotesis entre su grado de estat entre el cuadrado mero del modelo completo pero al observar ese hecho aquí la suma de cuadros del modelo reducido sería simplemente S-Y-Y esa sumatoria de Y-Y menos Y media al cuadrado pero desde que Y es igual a 1 hasta N entonces decíamos hay que tener cuidado pero siempre hay que tener estructuras cuando sea el hipotesis y la S-C-Prueba de la expresión F con K grados de estatal en el numerador que es igual el número de coeficientes que tenemos en la hipotesis igual a 0 y V2 que es N- para que es K-1 que son las gravedades del modelo completo bueno y luego aquí viene otra vez el coeficiente de determinación del R al cuadrado aquí está ¿qué proporción de la variación de los valores observados de la variación de la respuesta Y es explicada por todo el conjunto de valores independientes todas las X1 y X2 y XK la respuesta por el coeficiente aquí le ponen el coeficiente de múltiples de determinación el coeficiente de determinación del R al cuadrado que se conoce y otra vez la suma de cuadrado está la corregida menos la suma de cuadrado del error de modo completo entre la suma de cuadrado está la corregida que si lo vemos sería 1 menos la suma de cuadrado del error de modo completo entre la suma de cuadrado el tal corregido sería igual que el coeficiente sencillo de determinación del R al cuadrado la relación es simple el número del R al cuadrado cuantifica la variación de los valores Y y el número cuantifica la cantidad de variación en la Y que está explicada por el conjunto completo de las variaciones independientes explicada sobre la variación total y lo mismo ese R al cuadrado se mueve entre ser y uno lo que decíamos anteriormente eso ok aquí hay algo interesante que por ahí lo van a encontrar en muchas ocasiones con seguridad en algunas pruebas econométricas donde en lugar de dar sumas de cuadrados para los medios dan coeficiente de determinación R al cuadrado ¿por qué? porque es un poquito algebra y tenemos una igualdad que nuestra f calculada esta f rápidamente se puede expresar en términos del coeficiente de determinación entonces esta f es en función del coeficiente de determinación el R al cuadrado pues esta formita f es igual a n menos k más 1 recuerden estos son los grados de libertad del modelo completo entre k k son los grados de la hipótesis en este caso tenemos k coeficiente igual a 0 multiplicado por razón coeficiente de determinación del R al cuadrado entre 1 más coeficiente de determinación del R al cuadrado pero es una igualdad es álgebra demuestra que esto es exactamente igual y hasta podemos sospechar ¿verdad? ¿por qué? ustedes como aparecen en los mismos términos suma de cuadrados suma de cuadrados está corregido suma de cuadrados del otro modelo completo y es álgebra para llegar a este igualdad pero lo relevante de esto es que para calcular la L6-4 únicamente se requiere el conocimiento del número de observaciones que tenemos en ese conjunto de datos cuánto vale n cuánto vale k cuántos variables tiene nuestro modelo completo y el coeficiente de determinación el R al cuadrado más que suficiente acá pues no necesitamos más información ok bueno es útil recorrer esta igualdad y lo mismo que decimos de los números de beta eso es lo mismo no cambio y un ejemplo interesante una matrición vamos a revisarlo dice desea reaccionar resistencia a la abrasión del caucho con la cantidad de relleno de sílice que es X1' la cantidad de agente de acoplamiento que es X2' dos variables independientes una variable dependiente se agregan fibras de sílice en partículas finas de caucho para aumentar su fuerza y resistencia a la abrasión el agente de acoplamiento enlaza químicamente el relleno a las cadenas de polímeros de caucho y en esa forma aumenta la eficiencia del relleno la unidad de medida para X1' X2' por partes es partes por 100 partes de caucho lo cual se nota como PHR con los autores para el mayor simplicidad en los cálculos las cantidades reales del relleno de sílice y agente de acoplamiento se cambian de escala mediante las ecuaciones o sea se modificaron y así X1 es el X1' original menos 50 36.7 y X2' es igual a X2' original menos 4 entre 2 este cambio de escala en las realidades independientes no afectará ni las conclusiones pero simplifica los cálculos que esto era muy común antes de que se tuvieran los paquetes computacionales hacer cambios de escala estandarizaciones para que los cálculos fueran más simples pero los resultados son invariantes son los mismos la significancia los valores de P etcétera pero bueno los datos se proporcionan a tabla 11.6 vamos a comenzar a ver aquí están tienen los datos tienen los valores de Y de X1 ya transformado y X2 transformado y noten cómo simplificó los valores bueno pero para nosotros es nuestro punto de datos original X dice ok ajustemos el modelo de segundo orden proponemos este modelo y es igual a beta 0 más beta 1 X1 más beta 2 X2 más beta 3 X1 cuadrado más beta 4 X2 cuadrado más beta 5 X1 por X2 más Epsilon pues si yo tenía X1 X2 se puede llamar X3 se puede llamar X4 X5 entonces es un modelo completo de segundo orden dentro de los modos que hemos mencionado anteriormente tenemos la reducción de la múltiple este modelo representa una superficie cónica sobre el plano X ajuste el modelo de segundo orden por E que beta 3 igual a beta 4 igual a 5 igual a 0 que este es un conjunto beta 3 beta 4 y 5 igual a 0 estamos probando que la superficie es en realidad un plano contra la alternativa de la superficie cónica si no rechazamos esta hipótesis si es cierta la hipótesis de que ve estos coeficientes 3, 4, 5 son igual a 0 pues estos términos deberían terminarse el modelo y solamente nos quedaría pues un plano pero si la se rechaza entonces no es un plano es una superficie cónica estoy diciendo ahí pero para nosotros es un subconjunto de los coeficientes de nuestro modelo completo de manera igual a 0 entonces hay que usar la técnica de modelo completo y modelo reducido indique los límites para el significado que se ha alcanzado e indique la conjunción aplicada si cogemos una f.05 bueno vamos a proceder con esta técnica conocemos para esto pues dice como de este tamaño es mejor usar una computadora para hacer los cálculos de los resultados que se obtenían con la computadora con un paquete computacional tenemos nuestros datos ahí están entonces reconocemos cuáles son los diferentes términos en nuestra computación matricial primero el vector de los observados Y Y1 Y2 Y3 Yn entre 113 92 hasta 92 y este es nuestro vector columna de los resultados nuestra matriz diseño de modelo de relación lineal múltiple modelo completo la X sería la columna de 1 que a veces ponemos X0 para el beta 0 esa columna está asociada al beta 0 y las columnas asociadas a los diferentes términos de beta 1 beta 2 beta 5 para beta 1 que sea X1 beta 2 que sea X2 y luego está para el beta 3 que sería simplemente X1 al cuadrado es 1 al cuadrado 1 1 al cuadrado 1 menos 1 al cuadrado 1 menos 1 al cuadrado 1 0 al cuadrado 0 1.5 al cuadrado 2.5 y menos 1 al cuadrado 2.25 y luego la columna asociada al beta 4 que sería al X2 al cuadrado las claves tomamos el X2 y lo tomamos al cuadrado y finalmente el producto de X1 por X2 que se la columna sea beta 5 X2 y multiplicamos 1 por menos 1 menos 1 1 por 1 1 y es X2 hasta menos 1.5 por 0 y es como se formó nuestra matriz diseño del modelo completo de este modelo recuerden que vamos a tener dos dos modelos dos matrices X la que está hacia el modelo completo que es esta y esta va a aparecer la que está hacia el modelo reducido y como lo dicen ellos pues usando la computadora podemos tener X traspuesta X y lo de X traspuesta inversa y aquí está la y al usar nuestro resultado matricial para las estimaciones mínimas cuadráticas de los coeficientes del modelo beta gorrito vector es igual a X traspuesta X inversa X traspuesta Y lo recordamos usando esta inversa y la matriz X del proyecto y se lo puedo cobrar aquí está andado ya esto es ya beta 0 gorrito 98 beta 1 gorrito 4 beta 2 gorrito 7.35 beta 3 gorrito menos 0.38 beta 4 gorrito menos 4.6 y beta 5 gorrito 5 y aquí está nuestro modelo ajustado nuestra ecuación ajustada ahí está bueno ahora vamos a la suma de cosas del modelo completo ya lo recordamos en tres matriciales la suma de cosas total y después de ahí menos la suma de cosas aquí sí sería el modelo sin corregir beta 1 y se puede rápidamente obtener 77.24 y ya tenemos la suma de cosas del error del modelo completo vamos ahora a ajustar el modelo reducido habíamos dicho cómo quedamos el modelo reducido pues introducimos la hipótesis al modelo completo y nos genera el modelo reducido es decir consideramos que beta 3 beta 4 y beta 5 son simultáneamente igual a 0 el modelo completo y entonces todo ese término se eliminaría y el modelo reducido sería nada más y igual a beta 0 más beta 1 x1 más beta 2 x2 más x1 es lo que estamos diciendo aquí y a este modelo pues otra vez identificamos cuál es la matriz diseño el vector de observaciones no cambia es el mismo es este pero la matriz de diseño sí queda lo que les decía por eso pensaba yo que había que ponerle un sub r o reproducido aquí perdón esta matriz que nada más va a considerar las tres columnas ahí está considerar x0 que sea para beta 0 x1 y x2 y eliminar las últimas y haciendo operaciones tensa inversa etcétera llegaremos a nuestras estimaciones cuadráticas del modelo reducido aquí tendría que poner una r bueno ¿por qué? porque noten ustedes ahora si bien es cierto por la construcción el beta bueno aquí tenemos el beta 0 beta 0 burrito este no es igual a este beta 0 burrito por eso yo decía aquí poner el beta 0 burrito r reducido es 93.35 y el beta 1 el beta 1 completo y el beta 1 reducido son iguales por la construcción que tenemos ahí una construcción muy especial en esta matriz pero no siempre va a pasar eso no hay que confundernos y el beta 2 burrito también será igual por la construcción que no sé de la matriz diseño pero tiene por qué ser es como subió aquí en el beta 0 burrito para el modelo completo y para el modelo reducido no son iguales en general no van a ser iguales pero bueno ahí está ya nuestro plano ajustado y lo que quieren decir aquí es observar que no puedo simplemente igualar beta burrito 3 beta burrito 4 y beta burrito 5 a 0 para proceder de modo ajustado en el caso reducido hay que hacer todo en la algebra ok entonces también procedemos vamos a encontrar la suma de cuadrados de errores de modo reducido a este modelo y resulta ser 326.123 y ya tenemos ambas sumas de cuadrados de errores del reducido y del completo sabemos cuántos grados de tal tiene la hipótesis porque son tres coeficientes iguales a 0 o sea tres grados de tal de la hipótesis o por diferencia como quieran y ya podemos nosotros rápidamente proceder acá con nuestro 6 co-preva aquí lo hacen así vamos a contar la hipótesis de que beta 3 igual a 5 igual a 0 entonces en este caso k son 5 reales y g vale 2 porque nada más dejamos x1 y x2 entonces k menos g nos da 3 el 3 que decíamos 3 es 2 de 3 de la hipótesis k menos g bueno y por diferencia entre sumas de cuadrados de errores de reducido menos el completo aquí está tenemos la suma de cuadrados de la hipótesis su libertad y el denominador pues estamos usando las sumas de cuadrados de la hipótesis del modelo completo así que ya conocíamos entre sus grados de libertad la libertad de la hipótesis del modelo completo que son 5 n menos k más 1 total la f calculada es 5.32 que necesitamos obtener el valor de p o el punto de corte si vamos nosotros aquí a conocer que necesitamos el valor de p a nivel más descansado anotar la probabilidad de que el estético de prueba sea el observador que fue 5.32 5.32 o uno más extremo o sea de 5.32 a más infinito necesitamos encontrar el área que se encuentra en esa variatoria f con 3 grados de letal del numerador y 5 grados de letal del numerador pues lo podemos hacer y aquí nos da el valor exacto punto 0 5 155 es el valor de p con esas tablas podemos aproximarlo pero que sería entre punto 05 y punto 10 bueno exacto es punto 05 15 y es mayor que el alfa entonces que fuera de punto 5 por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula como dicen ahí no hay suficiente evidencia para operar la afirmación de que el modelo segundo orden ajusta los datos especialmente mejor que el modelo plano o sea no le considera más el beta 1 x1 y el beta 2 x2 aparte del beta 0 claro que alguien puede decir que está en el límite que tal vez si usamos un alfa de punto 6 pues si hay significancia pero bueno es un ejemplo con pocas soluciones solamente la idea es que ustedes lo puedan repetir y llegar hasta obtener este 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 f f calculada de 5.32 por eso dice el valor P exacto es 0.05 0.05 es lo suficiente para convencerlo de que el modelo de segundo orden ajusta mejor que el modelo plano solo usted puede considerar esta pregunta o solo que hemos probado que si el grupo de variables x1 cuadrado x4 x1 x2 contribuyó a un considerable mejor ajuste del modelo de los datos bueno eso ya depende del investigador depende del alfa que estén utilizando y por lo general el alfa se pone antes de los datos del enfoque clásico y nos metemos con ese alfa pues no se rechaza la hipótesis no ok sería así y bueno ya en el este texto ya pasa al resumen de lo que se ha estado haciendo que es es interesante claro porque es un resumen de todo es una repetición de lo que estamos haciendo para dejar en claro que lo que se está presentando que es lo que se estuvo discutiendo y también que se van a presentar pues análisis adicionales no nada más no hemos terminado ahora porque dice aquí en unas aplicaciones prácticas los supuestos pueden no ser válidos porque como dijimos tenemos un gran número de supuestos a que los errores pues son independientes tienen media cero varias constantes sigma cuadrada son normales primero dijimos que simplemente que su media era cero después dijimos su media cero y su variante es constante después son independientes no están correcionados y después adicionamos normalidad todo eso generalmente las evaluaciones de la habilidad de supuestos de un modelo están basadas en una ley de residuos o residuales es decir hay que efectuar hay que obtener residuales y efectuar una ley a ellos es decir las diferencias entre evaluadores y pronosticados usando el modelo de la respuesta o sea YI menos YI ajustado son nuestros residuos el examen de los residuos o residuales incluyendo gráficas los residuos contra contra las variables independientes o la variable independiente y gráficas los residuales contra sus valores esperados teóricos normales permite evaluar si las suposiciones son razonables para un conjunto de datos en particular es decir aquí lo que se recomienda pues que ya que ajustemos el modelo hay que efectuar una ley de residuos ya sea gráfico o numérico los datos con residuos anualmente grandes pueden ser los resultados atípicos que indican que algo anduvo mal cuando se hizo la observación correspondiente algunos datos individuales pueden tener un impacto anormalmente grande en el modelo de la región ajustado en el sentido de que el modelo ajustado en sus datos incluidos difiere no hay considerables del modelo ajustado con ellos excluidos los datos suelen recibir el nombre de puntos de alta influencia y si hay situaciones donde la inclusión o exclusión de algún punto o algunos puntos o algunas observaciones cambian radicalmente los resultados y son puntos de alta influencia y si un modelo de regresión podría sufrir de falta de ajuste lo cual indica que el modelo de selección no es adecuado para modelar la respuesta en los casos podría ser necesario ajustar un modelo más complicado para obtener previsión suficiente de previsión una consideración importante en los modelos de regresión múltiple es la multicolinealidad en las que algunas variables independientes de los modelos están correcionadas de modo estrecho entre ellas ese es todo un tema la multicolinealidad a veces se llama también la colinealidad quiere decir que por ejemplo podemos tener en el caso de los ingresos trabajadores que la edad del trabajador y la antigüedad en la empresa están fuertemente correcionados entonces se presenta un problemita que se llama de multicolinealidad cuando son variables independientes fuertemente correcionadas y dicen aquí no podemos hacer justicia a sus temas en un solo capítulo introductorio sobreacción lineal y múltiple nos hemos concentrado en el concepto general de mínimos cuadrados como un método para estimar parámetros del modelo y hemos dado las bases teóricas para análisis basado en la teoría normal clásica otros temas descritos en la sección se tratan de referencias adicionales básicamente lo que está diciendo ahí y para ustedes es que lo van a ver en econometría temas como multicolinealidad heterocelasticidad heterocelasticidad de varianzas y autocorrelación en los errores cuando son series de tiempo son tópicos importantes que deben de verse y se van a tratar ahí vamos a ver algunos adicionales aquí nosotros y por eso es que perdón por aquí bueno este que estamos viendo es algo que hemos dicho por las notas la forma que se puede construir la ética calculada y este es el subconjunto con otra notación pero lo mismo la técnica del modelo completo del modelo reducido y bueno y los nombres que reciben con ellos aquí le usan el asterisco este es el sumo de cuadros del modelo completo cuando le ponen el asterisco el sumo de cuadros del modelo reducido y el sumo de cuadros del modelo completo en su verdad es el cual vamos a ver el otro modelo completo para tener claridad la predicción y bueno le voy a hablar de los paquetes computacionales aquí para completar esto supongamos que el modelo de reducción poblacional este es múltiple y ahora con y que vamos a n más 1 es válido si cumplan las hipótesis de la acción 13.3 las 5 que dijimos tenemos nuestras estimaciones mínimo cuadráticas de los coeficientes es el imposible de la acción 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 tenemos las n observaciones y dados otro vector de observaciones el n más 1 los valores de x x1 n más 1 x2 n más 1 xk n más 1 el mejor predictor lineal incisgado de y n más 1 usando el término que marcó pues sería esta combinación lineal y más un gorrito n más 1 el mejor predictor lineal incisgado sería a que sería el bet 0 gorrito más b1 que sería bet 1 gorrito por x1 en n más 1 es lo que toman la situación y así sucesivamente hasta bk o beta k gorrito xk en la acción n más 1 es lo que se den claro cuando escuchen el mejor predictor lineal incisgado de una nueva observación cuando ya tienen el ajuste de n observaciones usando mínimos cuadrados ordinados es lo que se usa en predicción en predicción aunque bueno va a ver más sobre eso pero es lo que se presenta aquí que lo dejo ahí la voz para que ustedes lo lean y aquí habla algo de los paquetes computacionales ya sabemos que puede ser pues el spss el sas el militar el idios ese número de varias de paquetes que pueden ustedes utilizar por ahí y van a estar en el curso los cursos revisando en el curso y hacer lo que mencionaba ahorita es también otro capítulo otro texto otro capítulo ya habló un poquito un poquito más de lo que estamos mencionando nosotros y que le mencionamos a nosotros sin dar detalles pero lo vamos a utilizar nosotros a esto principalmente para algo que creo es importante en este momento revisar que es el uso de variables que se llama artificiales queremos incluir en nuestro modelo alguna variable categórica o como qué como sexo el trabajador por ejemplo o como ubicación geográfica donde tenemos por ejemplo datos de de México y tenemos norte centro y sur la región donde se encuentra el laboratorio el trabajador o tal vez eh alguna otra variable son trabajadores de diferentes países país se ubica el trabajador en general cuando tenemos una variable categórica ¿cómo la incluimos en un modo de regresión lineal múltiple? si se puede y la forma es utilizando variables de engaño artificiales que se llaman o ficticias o dooming y eso sería lo que quisiera ver antes de ir al siguiente capítulo y para eso bueno es que coloqué no sé si lo puse pero si no te lo pongo estas notas y también vamos a aprovechar simplemente para hablar un poquito más sobre algunos tópicos de regresión lineal múltiple que no se consideran en nuestro texto superficiales pero para que tengan una idea un poquito más clara de qué se trata esto y ya cuando vean al detalle en sus cursos de geometría pues ya sepan más o menos de qué se está tratando el tema pero creo que en este momento es adecuado suspender la sesión 10 minutos y ahorita continuamos vamos a dar un receso 10 minutos por favor y continuamos gracias 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 muy bien vamos a continuar miren en estas notas de otro texto como mencionaba pues son algunos temas adicionales en el análisis de regresión múltiple pero como decía por lo pronto me voy a interesar más son variables artificiales aunque podemos aprovechar lo que está aquí dice metodología para la construcción de modelos porque siempre la pregunta es bueno cómo construimos el modelo cómo es que vamos avanzando pues recordemos que es un fenómeno que estamos analizando y lo que queremos es que nuestro modelo pues se reproduzca los aspectos más importantes del fenómeno conociendo algunas variables algunas características el arte el arte de construir el arte de construir módulos consiste por una parte en reconocer la imposibilidad de disponer de datos de todas las variables que influyen sobre la variable de interés y por otra parte en saber quedarse con los factores más importantes factores variables además se han salido formular un modelo representativo de la interacción entre dichos factores entonces ahí se discute a grosso modo la especificación del modelo o sea habrá que dar un modelo inicial hay que efectuar la estimación de los coeficientes los parámetros que da nosotros verificar el modelo qué tan bueno es para hacer pronósticos y si es bueno pues daría la interpretación de la diferencia si no es bueno entre comillas pues regresar otra vez a analizar el fenómeno postular un nuevo modelo volver a hacer las estimaciones de los parámetros de ese modelo y ver si concuerda con los pronósticos que hace ese modelo son adecuados o no observando el fenómeno o no haciendo nuestras predicciones y observando el fenómeno y ver qué tanto se aleja o se acerca nuestra predicción de un modelo propuesto de lo observado bueno y así tenemos un modelo que es entre comillas bueno la cuestión de un modelo se entiende como un proceso iterativo de especificación predicciones un modelo estimación de los parámetros y verificación continuando el proceso hasta que se alcance un modelo aparentemente satisfactorio ¿quién dice cuándo es satisfactorio? el investigador ya para propuestos prácticos para lo que deseamos ya es satisfactorio ya tenemos un buen entre comillas modelo y en general pues es nada más qué metodología se puede seguir para la construcción de un modelo lo que decía yo lo que nos trae en este momento son variables categóricas como las incluimos en nuestro modo de relación múltiple porque la primera pregunta es ¿se puede incluir sexo? ¿se puede incluir nacionalidad? ¿se puede incluir alguna variable categórica en el modelo? pues sí sí se puede pero hay que reconocer que hay que formar variables como decía que se llaman variables artificiales variables de engaño bueno creo que sí supongamos que se cree que una variable dependiente puede estar incluida por un factor que puede tener uno de dos estados vamos a anunciar que el ingreso del trabajador puede estar incluida esa variable por el sexo del trabajador hombre o mujer pero también puede ser la ubicación donde el aporte del trabajador si es una área urbana o rural puede influir también y tenemos otra categoría urbana y rural bueno este factor se ha tenido en cuenta añadiendo a la regresión una variable artificial así se le conoce una variable artificial una variable independiente que toma el valor de uno cuando el factor se encuentra en el estado A se va a tomar el valor de uno cuando es hombre por decir o cuando es mujer y cero el resto de los casos eso es para cuando tenemos un factor como sexo que decía donde solamente tenemos dos posibles valores si son dos niveles de ese factor hombre y mujer igual sería si es urbano o rural si es la ubicación si es rural o urbano uno de ellos el que sea más que hay que definirlo por ejemplo el urbano tomaría el valor de uno y el rural tomaría el valor de cero y realmente lo que se debe hacer es que se den dos valores diferenciados uno y cero es lo más común lo pueden contar uno y menos uno es importante por la interpretación pero es como que se usen ceros y unos este es cuando insisto cuando el factor que estamos creciendo es dicotómico que toma dos valores el coeficiente de reducción parcial correspondiente a la barrera artificial será la diferencia entre el valor esperado con el resto de las barreras independientes de la barrera dependiente cuando el factor está en el estado A o sea tenemos el valor de uno y cuando está en el estado B si a uno se usamos a femenino pues entonces eso sería el coeficiente de reducción parcial correspondiente a la diferencia será la diferencia entre el valor esperado de la barrera dependiente cuando el factor está en femenino y cuando está en masculino sería vamos para la interpretación del coeficiente que vamos a encontrar hacia esa variable artificial metemos un ejemplo existen ocasiones en las que las variables cualitativas pueden variar entre tres o más estados sí efectivamente porque alguien puede decir bueno yo no tengo nada más rol urbano tengo rural urbano suburbano o realmente la ubicación no es así la ubicación es en el estado y son cuatro o cinco estados de México los que están analizando como como trabajamos bueno en esas situaciones donde tenemos más de dos lineales en un factor una variable cualitiva necesitaremos varias variables de engaño o artificiales cuántas pues tantas como el número de niveles que tenga el factor menos uno en el caso que habíamos aquí dicho nomás hay dos niveles hay B menos uno uno pues se necesita hombre y mujer una variable de engaño una variable artificial una variable de dummy si es el rol urbano una sola variable artificial o dummy o de engaño pero si ya son tres cuatro o más niveles que puede tomar ese factor pues entonces necesitamos el número de niveles menos uno si son cuatro municipios por mencionar un ejemplo me interesan cuatro municipios o cuatro estados entonces necesitaría tres variables de engaño introducir nuestro modelo bueno pero ya vamos y lo que está diciendo sí lo que está diciendo aquí existen ocasiones en que las variables cualitativas en el sentido del factor pueden variar entre tres o más estados más tres o más niveles cuando en un modelo de regresión tenemos variables de ese tipo lo que haremos será introducir varias variables artificiales de engaño o dummy tantas como el número de estados menos uno cuanto tantas como el número de niveles menos uno esa es la regla bueno esa es nada más para iniciar entonces creo que aquí va a quedar más claro un ejemplito y también se va a observar la versatilidad de los modelos de regresión lineal múltiple y la técnica de modo completo de modo reducido para esto déjame ver si lo abrí entonces con la verdad de engaño es un ejemplito pero antes de eso este es un ejemplo hace tiempo pero creo que es ilustrativo y ese es viene la página aquí entonces ahí del libro de de escapar administradores no recuerdo la edición pero bueno como quiera de qué se trata esto pues tenemos nosotros ahora una variedad de penínticos que sí aquí están son 12 observaciones n minúsculas igual a 12 y es el ingreso anual esto es en dólares ingreso anual de trabajadores de Estados Unidos entonces le vamos a ajustar un modelo de de revisión lineal múltiple pero aquí se tiene información sobre su antigüedad en el empleo los años de antigüedad de empleo que sería X1 tenemos estos dos trabajadores tienen un año de antigüedad este tiene dos años de antigüedad estos tienen tres años de antigüedad cuatro y cinco los últimos tres tienen cinco años de antigüedad y luego también había interés en introducir en el modelo el sexo del trabajador hombres y mujeres entonces si total si mal no recuerdo se usó uno para mujer y cero para hombre y esta y esta sería la variable de engaño artificial o dummy cada vez que encontramos una observación que sea hombre le colocamos un cero si es mujer un uno mujer este por mujer aquí tenemos un hombre otro hombre y exactamente entonces cero es cero es hombre y uno es mujer y aparte también se tenía interés en considerar la interacción se se mencionaba que podía estar interactuando los años de antigüedad con el sexo x1 y x2 entonces por eso es que tenemos la x3 que es el producto de x1 y x2 si ustedes usan aquí sería uno por cero cero uno por uno uno dos por uno dos tres por cero cero y exactamente cinco por uno cinco esta última columna que llamamos x3 que sería x1 por x2 este era nuestro modelo y en un momento pues llamarlo nuestro modelo completo de regresión y la múltiple con una variable de engaño o artificial que es esta y una interacción de hecho tenemos un símbolo de resultados de este ejemplito pero bueno ahí está la referencia no lo tengo aquí yo pero si me quiera revisar es ese y ya con este modelo pues podemos nosotros proceder déjenme ver si aquí lo que tengo este es un defensa ajustes que usamos ok vamos avanzando poco a poco y aquí está hecho la base de datos se llama breves de engaño punto zap déjenme traerlo tal vez sea ilustrativo al menos que se ve cómo se procede en estos casos voy a iniciar una sesión con el spss tengo varios pero está este breves de engaño ahí está la base de datos abrí si efectivamente el hombre es cero y la mujer es uno aquí le puse la etiqueta déjenme quitar la etiqueta ok bueno entonces esa sería la base de datos que tenemos nosotros y aquí lo que puse que también ya la compartí con ustedes es el análisis que podemos hacer nosotros con regresión son varios modelos los que tienen aquí y de varias maneras para estar observando los resultados aquí ya está completo este es cuando dice modelo corregido se quitó el beta cero que como dice intersección es para el beta cero x1 x1 aquí lo acomodó así de esa manera x1 x3 x2 es irrelevante el error el total y el tal corregido como tenemos 12 observaciones son 6 hombres y 6 mujeres aquí está además el hombre tiene 0 la mujer tiene 1 son 12 observaciones total los cuales son 6 hombres y 6 mujeres y aquí se analizó miren déjenme esto no es para observar que hay varias maneras de hacerlo déjenme hacerlo aquí en el cpc entonces vamos aquí analizar volví a generar mi variado ponemos la respuesta en este caso es el ingreso anual también y luego y esto lo hago nada más para porque tenemos nosotros aquí las variables x1 que hay que poner como cubariable ahorita vamos a ver la relación pero esto es para que considere esta variable x6 que es la categórica y la x3 que ya formamos nosotros aquí que es la interacción entre ellos ya se multiplicó y ya está el modelo en facto del completo no vamos a personalizarlo que considere x1 x2 y x3 aquí estamos dando el modelo de reducción múltiple que queremos nosotros y hay un sin número de opciones por aquí gráficos que podemos pedir si queremos y que almacene algunos resultados algunas opciones para los resultados tal vez aquí vamos para x2 que es sexo que nos dé las medias que es lo que hizo en fin algo descriptivo las estimaciones de los parámetros usando los mínimos cuadros ordinarios y hay más información como gráficos residuales que decíamos como que decíamos más información pero por lo pronto con esto más que suficiente para nosotros aceptamos y ahí está que decíamos que es como se obtuvo lo que compartí con ustedes ahí vamos a verlo con el ese resultado aquí está como le pedí descriptivo pues aquí está la parte que me dice cuántos hombres y cuántas mujeres hay en la base de datos que son 6 y 6 el valor que le estamos dando a cada uno de ellos a hombre le vamos a ver a la mujer 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 esto como decía es importante en la interpretación y luego después pues viene el descriptivo para hombres y para mujeres y el ingreso anual como decíamos promedio para los hombres en nuestra base de datos aquí está 23.761 y para las mujeres 21.500 y en general para todas las dos resoluciones 22.630 resoluciones estándar y número de resoluciones y luego la tabla de la varianza aquí tenemos el total corregido este es la suma de cuadros del total corregido bueno ya se observó que esto es lo mismo que tenemos acá aquí está más claro decimos este total corregido o que dice total corregida aquí sí es la suma de cuadros del total corregido ese que decimos nosotros que es la sumatoria de y menos y media al cuadrado que tiene n menos un grado de tal n es 12 12 menos 1 es esto pero también en esta presentación nos da la suma de cuadros total este sin corregir y ese sí tiene 12 grados de la mitad que es el que son un grado de tal esta es simplemente cada observación elevada al cuadrado y sumado cual observación que ustedes dirían pues es esta esta y 1 al cuadrado más y 2 al cuadrado si está en el cuadrado y la suma de cuadros total sin corregir la podemos hacer aquí directamente si pedimos esto no vamos a hacerlo claro ya en el total tenemos el ingreso y aquí vamos a elevar el cuadrado le pongo automáticamente ya lo generó aquí está yo lo pongo sumar descriptivos puedo tomar ese y lo puedo hacer sumar voy a quitar todo lo más para que no confunda y esta es la suma de cuadros del total corregido 61, 88, 28, 85 61, 88, 28, 85 0, 0 es esta bueno cada uno se lo da al cual es sumada es la suma total sin corregir la suma total corregida que por cierto también lo podemos poner rápidamente aquí de hecho ya estaba dejar en claro esto ¿cuánto tenemos esto? ya vamos a ver quiero accionar un poquito vemos para esa real dependiente el ingreso entonces allí ingreso anual aquí están las medias y es un estándar pero es el total de las dos observaciones si yo le leo el cuadrado es la varianza para que se observe ese valor 3.857.000 perdón 553 ok bueno ese es ese es precisamente el que ustedes tienen aquí este ¿dónde está? ah perdón perdón ahí estoy mal no lo tengo ahí porque nosotros lo pedimos pero ese sería esta es la varianza tenemos nosotros que multiplicarlo por el n-1 para que así no se lo pedí pero ahí está eso es se multiplica por n-1 entonces lo que me quería es el número de la varianza de y del ingreso anual o sea ese yy al cuadrado que es el momento de y es este 42 millones 423.091 ahora sí coincide ahí está aquí hay que tener cuidado con el cómo porque bueno pues es este este 42 millones 423.091 que es precisamente este que este dice yo es ese yy o ese y bueno la suma de cuadros está al corregir vamos la sumatoria de y y menos y media al cuadrado sumado de n-1 ok bueno eso no es para ver cómo se obtuvo cada uno de estos ya ya la suma de cuadros del modelo corregido sin considerar el beta cero bueno sería lo voy a decir sería beta prima x prima y menos n-1 y media al cuadrado que sería este y tiene 3 de la mitad porque nada me está considerando aquí no se lo puse nada me está considerando x1 x2 y x3 y está eliminando el beta cero aquí está dando la suma de cuadrados de le voy a decir de opción de intersección ¿verdad? es de la media es de la media y es el gran total al cuadrado entre n el gran total al cuadrado entre n o n veces y media al cuadrado como lo quieren sostener tiene un grado de letal es el factor de corrección también se le llama es un grado de corrección tiene un grado de letal es igual a su cuadrado medio media cuadrática como lo que siempre yo creo que es más correcto con el cuadrado medio y bien diferentes sumas de cuadrados hacia cada uno de los coeficientes bueno pero también aparece el error la suma de cuadrados del error este suma de cuadrados del error del modelo hoy voy a llamar completo que estamos analizando con sus grados de libertad que son 8 grados de libertad ¿cómo surgen estos 8 grados de libertad? pues dijimos n menos paréntesis k más 1 o n menos k menos 1 en este caso n vale 12 menos paréntesis k que vale 4 más 1 12 menos 4 8 y lo que viene en el cuadrado medio del error del modelo completo que es simplemente la razón de esta cantidad entre 8 y ese es bueno para que se suele que rápidamente nos da esos resultados nos da más información y de hecho aquí ya calculó el coeficiente de determinación el r cuadrado y el r cuadrado corregido junto a los coeficientes de determinación que seamos corregidos por libertad y sin corregir y también acá nos da este estadístico f que automáticamente está contrastando la hipótesis de manera simultánea todos los coeficientes del modelo son iguales a 0 sin considerar el verde 0 contra la alternativa de que al menos uno de ellos es diferente de 0 bueno ¿cómo se formó este f? pues es el cuadrado medio que decíamos cuadrado medio de la hipótesis entre el cuadrado medio del error del modelo completo la razón de este cuadrado medio que es el modelo corregido entre el cuadrado medio del error del modelo completo nos da este f que la hipótesis está contrastando ya hemos dicho que beta 1 es igual a beta 2 es igual a 0 obviamente por lo que reporta aquí que le llama SIG que es la significancia alcanzada o observada o el valor de P que es menor que .001 así lo interpretamos pues se rechazaría la hipótesis y se concluiría que al menos un coeficiente es diferente de 0 ya sea el que está asociado a asociado a X1 que es que está igual a la empresa a X2 que es el sexo o a su interacción al menos uno pueden ser todos pueden ser dos de ellos nada más o puede ser uno de ellos se rechaza la hipótesis que más simultánea los coeficientes beta 1 beta 2 7 ser iguales a 0 ok en nuestro modelo que estamos postulando y por cierto también les coloqué este archivo que se llama modelos años de antigüedad y sexo en donde bueno hay diferentes presentaciones pero aquí están los análisis de varianza que estamos nosotros aquí analizando aunque de manera diferente una presentación diferente es este ahorita vamos a cómo se actúa este porque es este donde dijimos tenemos el total pero cuidado total corregido cómo sabemos que se actúa cómo sabemos que se la suma total corregido el verlo por los grados de libertad que es n-1 dijimos n vale 12 menos 11 cómo sabemos que está la suma del modelo dado beta 0 porque nada más es igual a k no k más 1 3 grados y aquí la suma de cuadros residual n- por el 6 k más 1 8 y los cuadrados medios cuadrados medios de regresión dado beta 0 cuadrado medio del error residual del modelo completo y la f calculada y la significancia es este que estamos viendo ok con una presentación diferente porque la presentación es esta ok y bueno es lo mismo bueno y por qué por qué es esto en parte porque si ustedes observaron ahorita lo que hicimos fue analizar unidad general univariado y ponerlo y no es el resultado pero una única forma cancelar hay varias formas de hacerlo tipo analizar regresión aquí ya nos da más opciones regresión lineal estamos en regresión lineal entonces esta es esta forma de hacerlo y la variable dependiente pues sería el ingreso anual las independientes en este caso lo podemos hacer así rápidamente porque mi variable categórica es dicotómica sexo por eso lo podemos hacer así si no hay que hacer algo más pero bueno eso lo vamos más adelante por lo tanto pues queremos que nuestro modelo incluya años de antigüedad en la empresa el sexo del trabajador y la interacción entre sexo y años de antigüedad esto es con relación lineal en estadísticos las estimaciones yo podría poder directamente darse confianza al 95% al 99% lo puedo modificar el ajuste del modelo propios los descriptivos ojo aquí viene más información como coordinabilidad etcétera que no funcionaba pero bueno eso gráficos propios gráficos que quiero aquí tal vez rápidamente la variable dependiente que es el ingresional en función de pues tal vez de los valores residuales pero pueden ser estandarizados o ajustados tal vez este etcétera para usar una forma que puedo pedir histograma si puedo pedir un gráfico pero bueno y en opciones está bien 5 como no vamos a usar ninguna técnica de servidores está bien y automáticamente me hace el ajuste de regresión cuidado ahí está está lo descriptivo el ingreso total promedio está usando y esto siempre lo pone porque bueno es un ejemplo de libro no hay muchos problemas con pocas observaciones los valores perdidos pero en la actualidad ustedes pueden tener 12 millones ahí de observaciones y pueden tener valores perdidos para años para sexo para casos ahí va variando el n pero en este caso no hay ningún problema y también pues la idea es que es un ejemplo pequeño para que ustedes lo puedan reproducir por ahí lo puedan ir siguiendo dado que ya tienen todos los datos entonces ampliamente construye una matriz de correlación las significancias y el número de observaciones que están observando para ellos y pues se observa que siempre es 12 que es lo que se conoce como un punto datos balanceado porque no se altera el número de observaciones ok y con diferente presentación pero aquí está ojo el r que es bueno el r cuadrado y r cuadrado corregido esto es el coeficiente determinación r cuadrado punto 92 y el corregido punto 98 que coincide coincide con lo que se mencionaba acá esta es la opción pero la presentación cambia es lo que quiero que se observe y que hay varias opciones de detectarlo aún en el mismo paquete computacional en la misma versión y por cierto aquí para que estén claro estamos usando la versión 20 CPSS también nos da dice error típico de la estimación claramente esta sería la raíz cuadrada del cuadrado medio 2 este cuadrado medio 2 tomamos la raíz cuadrada de esta cantidad que sería la estimación de sigma ok en la tarde de la evidencia nos da esta partición que veíamos hace un momento ahora sí regresión lado beta 0 o el modo beta 0 suma de cuadrados su cuadrado medio y para residencia suma de cuadrados su cuadrado medio y para el total corregido porque son 11 grados y la f calculada que decimos 346 altamente significativo pero aparte también nos da aquí los coeficientes no estandarizados porque son estandarizados y no estandarizados nos estamos viendo estos no estandarizados los beta borrito beta beta borrito 0 0 borrito existe y 7441 el beta asociado a años de antigüedad beta 1 borrito está 1229.13 el beta asociado a sexo y a interacción están los errores estándar y este discotec que habíamos mencionado bueno aquí que sería más conveniente tal vez regresa acá se ve más claro es lo mismo ahora pero este lo tengo de un orden diferente porque son varios modelos como les dije varios modelos y déjame terminar eso que estaba diciendo ahorita regreso acá entonces decía es para ese modelo se ajustaron se ajustó el modelo se tienen ya las estimaciones microcuáticas de los coeficientes del modelo que son los que tenemos aquí su rueda estándar el estadístico T que contrasta la hipótesis de que cada uno es igual a cero entonces ¿cómo se construyó este T que tenemos aquí? pues simplemente el beta burrito en este caso sería ese 19.000 entre su rueda estándar 223.47 me da 87 claro que no siempre tiene sentido esa hipótesis de que el beta cero es igual a cero pero sí que el beta 1 por ejemplo años el beta 1 es igual a cero ¿cómo lo pones con la T student? que debe ser el beta entre su rueda estándar el 1229 entre el 59 y nos da 20.70 altamente significativo y nos construye un intervalo de confianza para el beta asociado a años que es el beta 1 su límite inferior y su límite superior por el intervalo de 95% de confianza algo similar hace para el coeficiente asociado a sexo y el coeficiente asociado a la interacción entonces la 0.05 siempre son significativos esos tres coeficientes ahí están porque su valor de p es menor que 0.05 pero bueno lo que decíamos en la grafiquita pero por lo pronto vamos a a reconocer esto pero no confundido demasiado pero son diferentes modelos como mencionaba el modelo que estamos fue este aquí está donde aquí nos dice la variable dependiente hasta y es el ingreso anual la variable predictora es la constante o el x0 que es que el beta 0 y aquí lo ponen en la orden que le dice el algoritmo que lo haga x3 que es la interacción los años de antigüedad y el sexo pero ese es el sexo que se ajustó y bueno nos da todos los resultados para ese obviamente pues podemos ajustar diferentes modelos y es lo que se hizo aquí acá viene otro modelo que se ajustó con esos datos ese es un modelo de relación ya es simple entonces simplemente tenemos nuestra variable dependiente que es el ingreso anual hasta y y en función de los años de antigüedad y es igual a beta 0 más beta 1 los años de antigüedad más el error el x ese es el modelo que estamos usando aquí en función de simple y aquí es la descomposición de los simbocados total corregida con siglos de tal simbocados de regresión o del beta 1 de los años de antigüedad y el residual en función de residual con 10 grados de tal porque recuerden que aquí en función de simple sería n menos el paréntesis bueno n n menos paréntesis que 1 más 1 n menos 2 ya ya lo sabemos 10 n 12 menos 2 10 y un grados de tratado al coeficiente beta 1 que es en antigüedad o años sin los cuadrados medios el cuadrado medio de regresión el cuadrado medio residual le hay que calcular la razón de estos dos cuadrados medios el 36.43 y es altamente significativo el cuadrado por el p ese modelo ese modelo pero podemos ajustar un sin número de monos aquí puse varios modelos simplemente para que ustedes lo observaran y en este caso hay que tener cuidado porque este es un modelo especial donde quitamos todos los términos y dejamos la media la media dependiente es el ingreso siempre va a ser ingresonal y lo que se llama regresión a través del origen nada más dejamos el X0 por eso es que aquí tenemos para el total el total sin corregir su suma de cuadrados el residual con 11 grados que sea n menos 1 nada más y para la regresión pues en su grado de tal es para la media bueno ese es para el modelo Y Y es igual a beta 0 más epsilon Y aquí ya consideramos otro modelo que se ajustó y son de varianza aquí el modelo que se ajustó pues es Y que se inversa en función del beta 0 la constante más beta 1 vamos a decir años de identidad más beta 2 sexo ya estamos incluyendo esa variable de engaño sexo y otra vez nos hace el ajuste como ya sabemos es un modelo de regresión en el múltiple entonces otra vez aquí está la suma de cuadrados corregido tenemos suma de cuadrados 11 la suma de cuadrados de regresión dado beta 0 pues nada más se considera años y sexo son dos grados de tal suma de cuadrados cuadrado medio para el residual de este modelo el cuadrado medio residual se mueve la razón de estos dos cuadrados medios era el 6 y 5 para contrastar la importancia de que de manera simultánea el coeficiente asociado a sexo y el coeficiente asociado a negativa es igual a 0 en este modelo ojo en este modelo y obviamente se rechaza la hipótesis nula donde se crea 0.35 realmente es el valor de p es muy pequeñito 0.001 aquí tenemos este es el mismo ahora sí no este es concepto nada más perdón esta relación es simple sí pero con sexo nada más el otro fue con identidad el protocolo ahí está sexo nada más tenemos el ingreso normal y y es igual a beta 0 más el beta a 0 sexo por la variable de engaño sexo más elección i y la idea es que lo tengan todos los resultados pero no lo quiera ir reproduciendo ahí está insisto en este archivo modelos de identidad y sexo son los análisis de varianza por acá para esos modelos también coloqué los coeficientes de determinación y está cuando nada más consideramos años la constante de años que por cierto es una gráfica de gama de dispersión para que se observe la relación que guardan los años de antigüedad con el ingreso normal es algo que se espera a medida que los años de antigüedad pues simplemente el ingreso normal del trabajador y para esto pues el ajuste sería el modelo perdón sería un modelo de regresión lineal simple que aquí está sería el ajuste considera nada más el ingreso normal es función de antigüedad mediante un modelo de regresión simple y ahí está la recta ajustada y pues tenemos varias observaciones para algunos las x por ejemplo aquí en la antigüedad pues tenemos dos observaciones cuando es una antigüedad una observación cuando es una antigüedad varias son cuatro observaciones para cuando son tres de antigüedad y entonces tenemos los valores observados los valores ajustados los valores ajustados caen sobre la recta ajustada también los cuadros ordinarios entonces está el ajustado lo observado lo ajustado y los observados lo ajustado lo ajustado lo ajustado es el siguiente da un valor de antigüedad por ejemplo tres de antigüedad tenemos varias observaciones pero uno y solo un valor ajustado bueno eso es usando modos de relación lineal simple que también por ejemplo aquí lo coloqué estimaciones que sería el coeficiente ya vimos que la pena es positiva y aquí pues sería este 1223.25 que es el incremento en ingreso anual esperado por cada año de antigüedad en la empresa y la constante punto de transición de regla con CES es este 18.755.23 su valor estándar es 6.5T como siempre decimos el coeficiente estimado entre el valor estándar tal vez tenga sentido en este momento este si ustedes lo quieren aquí nomás es el beta burrito 6.036 este su valor de P es P-Value altamente significativo y el intervalo de 95 por confianza que iría desde 771 hasta 1664 sería tenemos un 95 por confianza que este intervalo bueno que el parámetro se encuentra en este intervalo a la larga de la interpretación cuando se efectúa un gran número de análisis ok entonces aunque la estimación mutual sea 1223 se podría encontrar tres todos los valores el incremento anual esperado en el de la zona anual de los trabajadores lo cual veíamos ahí en la gráfica muy bien eso sería bueno decía yo si nosotros como aquí ese paracostante para media 18.155 si ajusta otro modelo cambia aquí ajustamos el modelo únicamente con beta 0 entonces ese coeficiente cambia no es el mismo y entonces ahora sería 22.130 ok entonces hay que tener cuidado igual para ahora déjame avanzar aquí con la grafiquita esta ya en relación simple si habíamos dicho siempre hay que ir a ver los residuales si hacemos una vez de residuales con el modelo de relación era simple observaríamos algo como esto al colocar sexo y los residuales cuando recuerden tenemos dos sexos hombres y mujeres entonces aquí estarían los residuales para hombres que son todos son positivos y los residuales para mujeres que todos son negativos entonces pues veríamos que no se no tiene un comportamiento aleatorio los residuales alrededor de cero para ambos sexos y miren cómo se obtuvo esto cómo lo podemos obtener una vez ya que estamos aquí voy a aplicar este pero aquí podemos analizar la relación lineal simple como va a ser simple únicamente si tenemos años pero aquí voy a pedir que almacene los residuales puedo poner residuales así notificados notificados o estandarizados pero bueno voy a aceptar y al hacerlo ya lo hizo aquí están los residuales originales y estandarizados entonces hombre y déjenme aquí ordenarlo también ahí está ¿qué pasa con los hombres? tienen asociados residuales positivos ¿qué pasa con las mujeres? tienen asociados asociados negativos entonces no hay un comportamiento esperado ¿cuál es el esperado? a través de sexo hombres y mujeres los residuales pues fluctúen positivos y negativos alrededor de cero de manera aleatoria pero no lo son entonces ¿qué es lo que estamos viendo aquí? vemos que nuestro modelo no es adecuado y hay un efecto de sexo que no incluimos en nuestro modelo esa es la idea entonces aquí vamos a a considerar aquí no está aquí ver vamos a visualizar es lo mismo que hicimos hace un momento año de antigüedad o sea el ingreso anual en la antigüedad pero en relación al simple pero ya identificando identificando esos casos cuáles son los hombres cuáles son las mujeres y aunque el R cuadrado que nos da es .78.5 o sea el 78.5% de la aparición en ingreso anual está siendo explicada por los años de antigüedad del trabajador que es bastante alto y vemos que es significativo pues no está considerando un efecto de sexo ese modelo por lo tanto queremos incluir el sexo en nuestro modelo ah bueno entonces vamos a variar el engaño 0.1 que decíamos y vamos a hacerlo consideramos aquí está lo descriptivo porque obviamente estos descriptivos de sexo no tienen en práctica bueno el 50% de las asociaciones son de no sexo lo que está diciendo ya sabemos 6.6 realmente así es se ajusta el modelo con años de antigüedad de sexo y ya se incrementó el coeficiente de determinación a .984 el corregido a .98 entonces de 70 y tantos a .98 ahora nuestro modelo de regresión de la múltiple pues es altamente significativo y otra vez ese modelo construimos su tabla de la diferencia y nos da la suma de cuadros de regresión dado beta 0 su cuadrado medio también la suma de cuadros del error o residual ese modelo con su cuadrado medio la razón de cuadros medio es una de la f y es altamente significativo es decir se rechaza la hipoterminidad de camioneta simultánea el coeficiente asociado a años de antigüedad el beta 1 el coeficiente asociado a sexo beta 2 sean iguales a 0 se rechaza este modelo entonces tiene más información aquí otra vez lo que decíamos la sistemación de minimo cuadrática es de los coeficientes del modelo ahí están y el resultado estándar el estadístico T que acá fue general para la hipotesis que beta del beta hace años beta 1 y el beta 2 sean sexo sean iguales a 0 se rechazó pero aquí es individual es individual para años en la empresa pues el coeficiente estimado el resultado estándar y nos da la T 18 altamente significativa se rechaza la hipotesis que en ese modelo el coeficiente beta 1 es igual a 0 se rechaza ¿qué pasa con el coeficiente de sexo que fue negativo? pues el T calculado es menos 10.529 altamente significativo también se rechaza entonces en este caso ambos coeficientes son diferentes de 0 y deben de permanecer en el modelo de lo que estaría diciendo hay más información ahí pero bueno por lo pronto lo que queremos y aquí ya tendremos lo que se graficaron son los valores ajustados y observados en general y luego aquí ya diferenciando lo que sería hombres y mujeres es lo que se hizo ahí pues es realmente ajustar una recta para hombres y una recta para mujeres de manera simultánea con los datos ¿sí? ok pero podemos considerar la interacción entre entre la antigüedad y sexo y ahora sí viene el modelo que yo mencioné más general donde se está considerando ya la antigüedad y la empresa el sexo y la interacción entre ellos aquí está rápidamente por lo descriptivo como la correlación las significancias los n que está balanceado y los coeficientes de determinación sin ajustar y ajustado también bastante altos la significancia del modelo ya lo hemos dicho altamente significativo se rechaza la importancia de comandad simultánea los coeficientes asociados a años de antigüedad de beta 1 a sexo beta 2 y a la interacción de 3 sean iguales a 0 de manera simultánea habría que analizar de manera individual con el 6.5T y lo que ya hemos visto anteriormente aquí está que el 6.5T para todos ellos pues es significativo a 0.5 claro si lo hacemos a 0.01 no pero a 0.05 que está un zip todos son significativos deberían de permanecer y ayudan a explicar el ingreso anual y este modelo está explicando un 99% de la variación total en el ingreso el modelo que incluye la antigüedad en la empresa dos años en años el sexo del trabajador y la interacción sexo de labor de la empresa aquí hay otra grafiquita nada más como quedan los valores ajustados y los observados los sellos y luego ya como puede cambiar la pendiente tanto para hombres como para hombres no estamos permitiendo que sea la misma al momento de decir que permitimos la interacción es que pueden tener ambas rectas pendientes diferentes una pendiente para hombres y una pendiente para mujeres y eso es lo que está ahí ilustrando efectivamente sí hay diferencia en esas pendientes bueno eso sería aquí está repetido los valores ajustados para hombres y para mujeres y creo que es todo bueno la idea es que tenganlo más claro ahora este gráfico es para los ajustados cuando no se incluye la interacción noten ustedes aquí nada más hay un efecto de hay una y sexo pero las rectas tienen una pendiente entonces eso es cuando no consideran la interacción si ustedes consideran la interacción en el modelo va a permitir que tengan pendientes diferentes y ya vimos que sí es significativo si tienen pendientes diferentes ¿dónde lo vimos? al observar que la interacción fue significativa a punto cero cinco este T X3 es la interacción del producto de la antigüedad del sexo y es lo que estamos estamos explorando aquí rectas con pendientes diferentes mientras que si ustedes no ponen esa interacción lo que estén usando es el supuesto de que hay diferencia en las rectas debido nada más a sexo pero con igual pendiente nada más pueden cambiar en el punto de interacción de la recta con el que era yes y lo que estoy diciendo es que pues sí hay una diferencia en el ingreso inicial anual debido a sexo hombres y mujeres y esa diferencia se mantiene a través de esa antigüedad esta diferencia ¿sí? pero alguien puede cuestionar eso y decir hay que probar que eso sea cierto hay que poner la interacción del modelo se pone resulta significativo entonces no es cierto no se mantiene con la misma pendiente ¿sí? y vemos que la media bueno así nada más visualmente lo que aparentemente dice esto que a medida que sin un metro de antigüedad el ingreso de estos trabajos se va incrementando pero se incrementa más fuertemente para el hombre que para la mujer la pendiente de la recta es mayor para hombre que para mujer eso es lo que estaré diciendo que es lo que creo que bueno esto nada más para los resúmenes que te estaba mostrando aquí está todo el detalle ok hay más pero creo que por lo pronto déjenme regresar entonces acá a este archivito aquí está bien claro esto y entonces ya tenemos varios modelos aquí nada más lo que se presenta es este disco es para una sola muestra si tenemos el ingreso anual únicamente son dos exploraciones la media de edición estándar y luego estándar sería muy simple y bueno en este caso es igual a cero que no tiene mucho sentido pero como que si la quieren hacer pueden hacer le vemos que no no se mantiene no es igual a cero 2200 no perdón 22130 pero se puede hacer ok aquí está un resumen esto es lo que vimos y la idea es que ustedes lo tengan por ahí lo analicen y lo complementen con lo que vimos del modelo completo modelo reducido y que se quede claro que si hay un número de modelos que podemos ajustar un conjunto de datos y aquí está por ejemplo bueno y esto es para que vayan relacionando los resultados que presentamos aquí en esta que se llama resultado uno años etcétera años de antigüedad PDF y aquí se resumen y aquí se resumen perdón aquí se resumen entonces para lo que ya no es el modelo cero nada más se incluye la constante es el beta cero y la estimación miren cuadrática que ya habíamos dicho 22130 su error estándar para el modelo 2 perdón para el modelo 1 ese fue el modelo cero para el modelo 1 que se ajustó donde se incluía ahí la parte de la constante sexo así lo llame ahí está el coeficiente estimado el r cuadrado por 36 el corregido y la estimación de sigma de seis están de los dos lo que ustedes no es para que se salgan este es el único que tiene miles 1145 bueno cuando usamos nada más sexo y ahí sexo negativo que que implica esto y es significativo que lo vimos si realmente alguien quiere sexo pues hay un efecto de sexo se se está castigando por ser mujer salario general pero bueno no es el mejor modelo porque además explica un 36% de de la realidad en el salario anual el ingreso anual de los trabajadores pero vamos al otro modelo que yo me dos en este modelo tenemos la constante los años de antigüedad nada más que es también reaccionada simple es significativo también ahora lo que veíamos el coeficiente de determinación es 0.75 0.75% lo estamos explicando mucho más que nada más incluye sexo también resultó significativo que rápidamente con la T lo podemos ver y cómo cambia cómo reduce el es más importante año de antigüedad que sexo vamos a ponerlo así estima mejor la varianza del error bueno la decisión estándar sigma creo que lo acuerda sigma 255 de 1145 aquí están los errores estándar digamos el tercer el modo que llama 3 realmente es el cuarto ajuste por eso es el modelo 3 por eso es el modelo 3 por eso es el 0 1 2 3 estamos incluyendo la constante o sea el beta 0 los años de antigüedad y el sexo ya nosotros ustedes algo interesante cómo va cambiando esa estimación minimo cuadrática de beta 0 aquí está para el modelo 0 22.630 por el modelo 1 23.761 y lo que decíamos hay que ajustar cada uno de los modelos para obtener toda la información pues nada más de estar eliminando términos bueno ok entonces tenemos ya la estimación de minimo cuadráticas y se mantiene una pendiente bueno un coeficiente un coeficiente positivo para año de antigüedad indicando que se incrementa el ingreso anual y en ese caso por cada año de antigüedad que se tenga se incrementaría espero un incremento de 1108 unidades pero también un efecto de sexo negativo también lo vimos significativo y bueno ahora estamos explicando la diferencia entre hombres y mujeres sería 1077 a favor de los hombres o las mujeres reciben entre 1077 unidades menos que los hombres y es significativo el R cuadrado es 0.98 98.4% de variación total en Y está siendo explicado por este modelo años y sexos pero como decíamos restituirnos a este modelo pues quiere decir que no estamos permitiendo que las rectas ¿cuáles rectas? la recta de hombres y mujeres cambie de pendiente pero alguien puede decir hay que contrastarlo lo podemos contrastar bueno vamos a hacerlo también noten la reducción en la red cuadrada del cuadrado que es esta ¿sí? como vale 1145 ahora cuando incluimos los dos 276 cuando se incluye la interacción aquí está la interacción en el consejo en este modelo que llamamos 4 actualmente el modelo ajustado 5 pero es el número 4 incluimos la constante es el beta 0 los genes de antigüedad el beta 1 el beta 2 el sexo y el beta 3 sin interacción más el error ahí están las estimaciones minocuadráticas de todos ellos otra vez el beta 0 es diferente de los anteriores también cambia el beta 1 hacia la interacción ahora es 1229 entre eso cambia el coeficiente de acción a sexo pero sí mantiene negativo y la interacción hay una interacción a sexo es negativa el coeficiente de determinación ojo es 0.99 bastante bueno y ya nuestra estimación de sigma por el coeficiente es más pequeño entonces aquí podemos todos considerar hombres y mujeres ahí lo que se hace es qué pasa si si coinciden nada más el beta asociado al beta 0 más el coeficiente asociado a sexo de nombre pues sería nada más este porque recuerden que la variedad de engaño que dijimos es 0 para hombres y 1 para mujeres aquí tenemos lo que se tendría para mujeres en cuanto la visión de la antigüedad y la interacción hay una antigüedad en la empresa con mujeres total como decimos ahí está y aquí también con la interacción aquí nada más es es el solito porque recuerden que es 1 para mujeres y 0 para hombres entonces al multiplicar la interacción nos queda 0 en hombres y tomamos la diferencia en las diferencias los hombres 866 y 260 ok bueno eso tal vez no es tan importante pero pero si reconocer este hecho que para formar los estadísticos de prueba pues estamos discutiendo que se utiliza la técnica de modelo completo modelo reducido entonces resumimos la información para los diferentes modelos que se ajustaron aquí está la sumo codo residual del modelo 0 con 11 grados la sumo codo residual del modelo 1 ahora sí será un poquito más pequeño ya está la sumo codo residual del modelo 1 con 10 grados de libertad la sumo codo residual del modelo 2 con 10 grados de libertad y la suma de cuadrados que yo llamé regresión dado beta que es lo más común que se ponga para que se observe aquí nada más se está considerando los términos que que están en el modelo 5 sea el beta 0 y aquí nada más sería para sexo aquí sería nada más para año de antigüedad aquí sería para sexo y año de antigüedad y aquí sería para sexo año de antigüedad y la interacción ok ese es el resumen y reconocer el cuadrado medio del error de modo completo cuando se apuesta el sistema es 40.579.33 que ya lo hemos visto ustedes lo pueden checar en si ustedes quieren vamos al principio ahí está ese 40.000 ahí está el cuadrado medio del error de modo completo ok muy bien entonces para dejar en claro esto si nos interesa contrastar la hipótesis no es de que todos los coeficientes sobre esta j son iguales a 0 con j1 hasta 3 en el modo completo entonces tendremos una suma de cosas de la hipótesis aquí está sus grados de la hipótesis que son 3 el cuadrado medio que es la razón de ellos el cuadrado medio de la hipótesis y la f calculada ojo siempre vamos a usar el cuadrado medio del error de modo completo en el denominador y entonces ya esta f podemos encontrar su valor de p aquí lo hicimos con excel la distribución f con 3 grados de talla numerador aquí está indicado 8 grados de talla numerador y de 346.238 más infinito cuál es el área que nos da y esta cantidad 8.37 puede ser la menos muy pequeñita menor que .01 .05 no está en la significancia .05 vamos a poner aquí .05 se rechaza la hipótesis nula y que de más simultánea todos los componentes son iguales a cero vamos a otra situación bueno vamos a considerar individualmente que el beta 3 la interacción es igual a cero que es lo que primero se hace cuando hay términos de interacción o cuadráticos o de alto orden siempre se prevale esa hipótesis primero que los términos de más alto orden son iguales a cero en este caso con la interacción es igual a cero que no hay no están interactuando el sexo y los sueños de antigüedad que realmente la pendiente de la recta es la misma tanto para hombres como para mujeres aquí es una recta que están entonces ok obtenemos la suma cuadrada de la hipótesis por diferencia para eso es lo que estamos usando de estos dos las sumas cuadradas de los residuales según los modelos que se ven ajustados el completo y el que ignora la interacción y nos da la suma cuadrada de la hipótesis tiene un grado de libertad nos da el cuadrado de la hipótesis que es igual a la suma cuadrada y la f calculada ojo siempre en el denominador el cuadrado de la hipótesis en el modo completo y el valor de p que obtuvimos sería otra vez de 8.228 hasta más infinito cuál es el área en una f con un grado de libertad número 2 y los grados de libertad del denominador o sea del error el error del modo completo siguen siendo los 8 entonces menor que 0.05 se rechaza la hipótesis de que beta 3 es igual a 0 que quiere decir que si debemos de mantener la interacción en el modelo si están interactuando el sexo y los años de antigüedad de la empresa si queremos poner el potencial de que manera simultánea beta 2 igual a beta 3 igual a 0 y quiere decir esto que no hay efecto ni de sexo ni de interacción sexo en antigüedad pero otra vez vamos a obtener la suma de cuadrados de la hipótesis por diferencia de la suma de cuadrados de los errores del modelo completo y del modelo reducido el modelo reducido que se genera al introducir que beta 2 es igual a beta 3 es igual a 0 y no solamente nos quedaría el beta 0 y los años de antigüedad y aquí está la suma de cuadrados del modelo reducido y dos grados obviamente es la suma de cuadrados que vamos a sacar por diferencia si queremos tenemos el cuadrado medio de la hipótesis y formamos nuestro estadístico el cuadrado medio de la hipótesis es 3 entre el cuadrado medio del ordenador completo y nos da 108.31 vamos a poner su valor de P otra vez pues tenemos dos grados de la numerador y 8 en el denominador y es bastante pequeñito 1.5 por 10 al menos 3 6 perdón entonces se rechaza la hipótesis con una alta de la 2.5 de que de manera simultánea el beta asociado a sexo y el beta asociado a la interacción sexo años de antigüedad es igual a 0 y no es cierto al menos es diferente de 0 si probamos la hipótesis no es de que beta 1 es igual a beta 3 es igual a 0 o sea que no hay efecto ni de años de antigüedad ni interacción sexo y de antigüedad otra vez por la técnica del modelo completo más reducido tenemos la suma de la hipótesis el modelo completo menos el error del modelo completo que es el modelo que es la diferencia de el modelo suma de la hipótesis menos el error de el modelo completo que es lo que está diciendo aquí suma de la hipótesis del error de el modelo completo nos da la suma del modelo de la hipótesis y tenemos dos de la realidad formamos el cuadrado medio de la hipótesis 4 y finalmente la gente calculada que siempre va a ser contra el cuadrado medio de el modelo completo Y su valor de P, otra vez, pequeñito, 2.5 por 10 a la menos 8. También se rechaza a la hipótesis nula. De cámara simultánea, beta 1 es igual a 0. Y estoy diciendo que el modelo correcto es aquel que incluye la más sexo y no es cierto. Y aquí estoy diciendo que el modelo correcto es aquel que incluye la más o sea de identidad y tampoco es cierto. Y aquí estoy diciendo que no están interactuando sexo y identidad y tampoco es cierto. Sí están interactuando. Bueno, pero son ejemplos que ilustran lo que decíamos nosotros de la técnica del modelo completo y modelo reducido. Y la idea es que ustedes los tengan por ahí. Y todo esto viene de los ajustes que se obtuvieron. Por ahí, de los diferentes modelos. Estos modelos que yo llamé, modelos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Estamos viendo algo de los efectos del sexo. Bueno, aquí alguien podría considerar el ajuste individual para hombres y para mujeres. Y aquí lo dicen nada más para que se observe que sí se puede hacer. Lo que lo más recomendable pues es hacerlo todo junto. Así como lo hacemos con la verdad de engaños. La verdad de engaños porque ahí se está, por ejemplo, no más para arreglar esto. Aquí cuando conocemos hombre, únicamente estamos usando seis observaciones. Está la media del ingreso anual y su decisión estándar. También para los años de antigüedad, su medio y su decisión estándar. Y los mujeres también nos están usando seis observaciones. Al efectuar el análisis individual para hombres y para mujeres sí lo podemos hacer. Pero, otra vez, serían nada más seis observaciones para hombres, seis para mujeres. Y, bueno, nosotros ustedes como los cuadrados medios profesores son muy diferentes. Aunque el supuesto es que tenemos una sola varianza. Igual aquí los resultados de mínimos cuadrados ordinarios cuando usamos religión lean simple. Únicamente considerando años de antigüedad para hombres y para mujeres. Pero, bueno, es una expresión que los jueyes no es para que no tengan. Tal vez ya cuando se usa todo completo pues también. Todo esto es ilustrando lo que tenemos nosotros aquí de la técnica. Del modelo completo y el modelo reducido. Que, bueno, lo estamos haciendo con el SPSS. Y, como decía, estamos ajustando ciertos modelos. Aquí da para más interpretación. Pero, en este momento lo que quisiera es, más que todo, que se siguieran estos pasos. Para que se observe claramente en qué consiste esta técnica del modelo completo y modelo reducido. Cómo es que se introduce una variable categórica, usando esa variable de engaño, sexos, cero y unos. Y, bueno, creo que por eso sería... Bueno, tal vez una pequeña observación. Miren, cuando se ajustó el modelo completo, entonces, que son los coeficientes estimados como modelo completo, notábamos una interacción con su coeficiente asociado de menos 260 para sexo, menos 866. Y aquí se van a obtener nada más que positivos porque lo tomé la diferencia de hombres menos mujeres. Entonces, lo que estoy diciendo, bueno, pues que sí, ¿verdad? Que hay un efecto de sexo y sí se está penalizando al inicio laboral. Entonces, el salario por ser hombres o ser mujeres, si es mujer, se penaliza con 866 unidades. Y también el incremento, si bien es cierto, a medida que se incrementan los años, quizá. O sea, la antigüedad es positivo, pero es mayor para hombres que para mujeres, porque para hombres sería este 1.229 y para mujeres se le resta este 260. O sea, la pendiente es menor, sí es positiva, pero es menor para mujeres que para hombres. Bueno, se los dejo ahí para que lo interpreten y tal vez lo analicen más al detalle lo que estamos diciendo aquí, que es parte de cómo se utilizaría para los resultados generados. Aquí están los valores 866 y 160. Este tópico lo van a tratar los autores más adelante en análisis de varianza cuando relacionan los análisis de varianza con el modelo de interrelación lineal múltiple y el uso de varianza de engaño. Y se va a generalizar para situaciones donde tenemos no nada más dos niveles, como hombre y mujer, que decían. Puedo tener tres, pues, como mencionaba, ubicación del trabajador. Puede ser maquinaria, si son tres o más de tres maquinaria que se están utilizando y se considera que la maquinaria tiene un efecto sobre la respuesta al bien, sobre la productividad. Pues ahí habrá que retomar esto de varianza de engaño y vamos a ver algunos ejemplos de cómo se procede. El capítulo 12 es un capítulo muy pequeño. Hay algunas consideraciones para ser experimentos. Es previo a tener en análisis de varianza. Entonces, esto lo vamos a cubrir en la próxima sesión. Es pequeño, mucho de esto ya se ha discutido, pero es importante que se vea. Simplemente para dejar en claro cómo están muchas independientes, muestras relacionadas, cómo es que podemos dos diseñar el experimento, si es que se va a diseñar. Pero, estrictamente hablando, pues, va a dar algunas definiciones nada más, el completamente al azar, un criterio de clasificación, lo que sería la unidad experimental, los factores que yo estaba hablando, los tratamientos, el completamente al azar, un criterio de clasificación, para generalizar el hecho de que no queremos comparar nada más dos medias, puede ser más de dos medias, tres, cuatro, etcétera, lo que sea este que se llama diseño pionívoco, para comparar acá poblaciones, el diseño en bloques completos actualizados, y nada más lo estaba presentando, también habla del cuadro latino, y algunos diseños experimentales, que se aplican en la práctica, es más bien lectura, porque lo podemos cubrir la aproximación rápidamente, ya, ahora sí, en la área de la varianza, aquí sí es donde vamos a ver las técnicas, las técnicas de la varianza, para, cuando tenemos un diseño experimental, y reaccionándolo con lo que sería, muestras independientes, y muestras reaccionadas, cuando el interés es contestar hipótesis, sobre igualdad de medias, pero eso lo vamos a dejar para la próxima sesión, y por lo pronto, pues hemos terminado todo, lo de relación lineal, simple y múltiple, y nada más para que vean ustedes, al final, por aquí dice, la área de la varianza usando modeles lineales, es aquí donde va a retomar esto del uso de varianza de engaño, o dummy, o artificiales, y relacionar todo lo que se mencionó acá, sin relacionarlo con, reacciones múltiple, telematriciales, aquí lo hace, y va a quedar claro que, todos los diseños experimentales, pueden considerarse casos particulares, de un modelo de revisión lineal múltiple, un modelo de revisión múltiple. Bueno, no sé si tengan preguntas hasta aquí, o comentarios, sugerencias. ¿Nadie? Bueno, están las notas, una vez más, lo que siempre les digo, bueno, creo que ya se dio en cuenta, si no practican, habrá muchas dudas, habrá por ahí, vacíos, pues lo importante, es que ustedes repiten el material, practiquen, y vayan solucionando las dudas, que vayan surgiendo, o las preguntan aquí, en las reuniones, o entre sus compañeros, las discutan, pero, créanme, todo esto les va a servir, en todo lo que sigue, de su carrera profesional. les voy a dejar, ay, yo les dejé una tarea, de este capítulo, pero no todo completo, ¿verdad? Porque faltaban, el último tema, bueno, como quieran, lean todo el detalle, porque sí les voy a dejar, una tarea especial, donde, tienen que analizar, un conjunto de datos, donde van a aparecer, varias de engaño, y muy probablemente, tendrán que, tener acceso, a algún paquete de computacional, entonces, aprovechen para ir, relacionarse con, algún paquete de computacional, yo uso el SPSS, pero, si ustedes quieren utilizar, cualquier otro, no hay ningún problema, tal vez, por la formación, que van a tener ustedes, les convenga, el STATA, el IBUS, que, analiza modelos, econométricos, principalmente, aunque, ya son bastante generales, su origen así fue, pero, ya son bastante generales, aquí no hay ningún problema, porque son modos de regresión, de idea múltiple, bueno, muchas gracias, espero que disfruten, sus vacaciones, que las tienen, bien merecidas, creo yo, y nos veríamos, regresando, de vacaciones, que estén bien, gracias, igual, felices vacaciones, realmente, cuídense todos, muchas gracias, felices vacaciones, gracias, Gracias.